Música Gualmá y pueblo con historia, tierra fértil de río y mar Donde el valle en Guaura culmina, en su largo caminar Tierra nobre de nuestros pobladores, con historias memorables Pisaremos banderas celestes, cuerpo y alma de gran lealtad ¿Cuál origen de su nombre es el año? Distrito de Guaulmán Cinco de diciembre fuiste en lo clavano, por José Pardo y Parredán El campo santo, el chino y la tazona, patrimonios de gran valor Son los huacos, vestigios, piramidales, una cultura, una gran tradición Gualmá y pueblo luchador, libre con San Isidro Labrador Manteniendo virtud y trabajo, avanzando con honor A tus barrios tradicionales, presentes toda la modernidad Con espacios de desarrollo y con razo de amistad En la gesta libertadora participaste El soporte del progreso de tu gente Fue tu norte agricolar La esperanza, cinco esquinas, campo alegre Fue tu que ocultano y venerá Invita a gente emprendedora, generosa Cuerpo y alma de gran lealtad Gualmán Gualmán y pueblo con historia Tierra, vértice, río y mar Donde el valle, el guau, la colmilla En su largo caminar Tierra, nombres de ancestros, pobladores Respiran mis glorias memorables Y salen tus banderas celestes Cuerpo y alma de gran lealtad Manteniendo virtud Cuerpo y alma de granle Que a tu nosotros Cuerpo y alma de granle Escríbete En su largo caminar Donde el valle Donde el valle Escríbete Cuerpo y alma de granle ¡Gracias! Música Música Y ya nos encontramos en el complejo múltiple el día de hoy, aquí en el domingo, mandamiento Gualmai, el día de hoy se está llevando a cabo el segundo traigo por 50 participativos basados en el resultado, año 2018 aquí en este momento haciendo su ingreso recibiendo los materiales, cada uno de los agentes participan para asistir a este importante evento el día de hoy aquí, en el complejo múltiple de la municipalidad de Gualmai Gracias de nuestra jurisdicción, hoy con el tema denominado enfoque de desarrollo local para la toma de decisiones en el ámbito de los gobiernos locales segundo taller de capacitación para la elaboración del presupuesto participativo del año final 2018 votamos por la presencia aquí en nuestra mesa de honor de nuestras autoridades municipales quienes son los integrantes del consejo de coordinación local preside la mesa de honor en su condición de presidente del CCL del distrito de Gualmai nuestro alcalde el licenciado el licenciado Elijana Salazar fuerte la palabra para él contamos también con la presencia de los más representantes del consejo de coordinación local está con nosotros la primera regidora Sandra Churango Valdivia Asimismo está presente el regidor Carlos Aguña Guillén El regidor Víctor Hugo Romero Ávila La regidora joven de nuestra localidad Sonia Cárdenas González En su condición de coordinadora del plan incentivo de nuestra municipalidad la votadora pública colegiada Helen Ibañez Guardales Asimismo también votamos por la presencia de los representantes integrantes del comité de vigilancia el señor Alberto Panamío Cuenta Integra también el comité de vigilancia el señor Julio Vendosía Vicente El señor Ciancesto Peralta Basalar La señora Rosa Gómez Portal Señora María Cianapa Centeno Y también queremos mencionar a los integrantes de la sociedad civil quienes representan al CCL nos estamos refiriendo a la señora Ana Romero Mauricio Señora Carmen Vicente y Carlos Y el señor Modesto García Ramírez Y siempre contando con la presencia en todos los talleres del presupuesto participativo de la subprefecta distrital Señora Eterlina Mayo Ijar Asimismo también que están componentes del evento de la día de hoy está con nosotros el doctor Efer Vega Pigueroa El ingeniero Pablo Flores Ponce Y el ingeniero César Calimán Maldonado Agradecer una vez más la presencia de todos los agentes participantes vamos a pedir la continuación a ponerse de pie para poder donar las ganas notas del Instituto Nacional del Perú de todas las ganas notas nos alegria para poder donar ¡Que faltemos al pueblo solente, que la Padre le dé a ver! ¡Que faltemos al pueblo solente, que la Padre le dé a ver! ¡Que faltemos al pueblo solente, que la Padre le dé a ver! ¡Que faltemos al pueblo solente, que la Padre le dé a ver! ¡Que faltemos al pueblo solente, que la Padre le dé a ver! ¡Que faltemos al pueblo solente, que la Padre le dé a ver! ¡Que faltemos al pueblo solente, que la Padre le dé a ver! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿cómo es un parto a quienes son madres? ¿cuáles son las características de un parto? los hombres, los varones, jamás nos imaginaremos lo que representa las 40 unidades de dolor porque el dolor del parto ha sido dimensionado, ha sido medido es como fracturarles al unísono al mismo tiempo toda la estructura ósea a un cuerpo humano es un momento de crisis y producto de esa crisis sufre de la vida, de la nueva vida entonces, donde hay crisis hay éxito señores por eso que donde hay pobreza hay riqueza ¿dónde viene el error? el error viene cuando no sabemos gestionar los instrumentos para el desarrollo, para alcanzar la riqueza y toda la vida, y eso continuará así nos seguirán diciendo las autoridades que se sienten el rol que se sienten, sea en el nivel que sea que tienen la solución a los problemas eso es falso Walmay leía la letra del himno dice que es un espacio de desarrollo Walmay no es un espacio de desarrollo Walmay es mucho más que un espacio de desarrollo Walmay es un espacio de bienestar que es una fase superior a un grado alto de desarrollo pero si todavía observamos problemas y debilidades y amenazas al desarrollo y a la seguridad es porque está fallando la estructura de la sociedad está fallando el estado, no la municipalidad el estado es mucho más que solo la municipalidad y está fallando la sociedad en su conjunto ¿dónde está el representante de la universidad nacional? en este proceso participativo ¿dónde está el representante de las universidades privadas? que han proliferado mucho en la provincia y aquí en una universidad grande ¿no? en el territorio ¿dónde está el representante o los representantes de los comerciantes de los empresarios tipo empresarios o las grandes empresas? ¿dónde está? ¿dónde están los representantes de los niños? porque cuando desde el gobierno local o desde el gobierno nacional se toman decisiones sobre la población joven o la población adulta o la población de niños se toma desde la concepción generacional del tomador de decisión ¿cuándo se le consulta al niño qué características quiere que tenga su centro de recreación? ¿cuándo? y nos llenamos la boca diciendo el futuro del país si el futuro del país no se cultiva pues el producto va a ser deficiente posiblemente no va a florecer yo tuve la oportunidad de vivir en la crisis para mí fue una tremenda oportunidad y no lo negaré jamás porque de esa crisis precisamente me permitió identificar hacia dónde podría caminar y caminé hacia un lugar que hasta hoy todavía en nuestra sociedad no se acepta yo me he dedicado a la vida académica me he dedicado a la investigación científica y en el Perú no se valora la investigación académica no se valora la investigación científica y no lo digo en la teoría lo digo en la experiencia el Estado de Colombia es otro tratamiento al académico otro tratamiento a la investigación otro tratamiento al conocimiento otro nivel de comunicación entre la academia y la autoridad Costa Rica mucho más el Estado le encarga las investigaciones a las universidades en Costa Rica Costa Rica es el centro estratégico del desarrollo de Centroamérica es un escenario de inseguridades ahí están pues las maras a la truco la criminalidad altísima el tipo de criminalidad que vivimos en el Perú no se hace en nada Centroamérica acá no pasa nada en realidad comparando o sea nos está haciendo daño pero si comparamos en niveles de daño es muy suave lo que ocurre aún acá pero paralelo a ese desarrollo surge la inconducta la inconducta en el ser humano es una de sus características y si no enfrentamos un enfoque de desarrollo integral complejo para el caso específico de la inseguridad solo vamos a tener medidas evidentemente policiales los jefes de las oficinas de Serenazgo tienen que renunciar a su perfil de policía los jefes de las unidades estratégicas de Serenazgo en la región tienen que renunciar a ese perfil de ir al lugar donde está el delincuente ellos son los estrategas de la guerra ¿cuál es la concepción estratégica de seguridad ciudadana de Guadalmari de Guaura de Lima provincias? ¿cuál es? ¿cuál es la concepción estratégica? ¿cuáles son los factores criminógenos que se han identificado causantes de la criminalidad? ¿esa criminalidad tiene relación con el desarrollo? si yo no protejo mi infraestructura de nada va a la invitación hoy en el productor se habla de las infraestructuras críticas el alcalde ha hecho una gestión importante en el tema de la oleada en el tema de asfaltado de vías y otras cosas más hay una transformación urbana que nos falta un componente fundamental el componente de la seguridad la protección para la infraestructura no me refiero al rubro mantenimiento de la obra no me refiero al rubro mantenimiento eso es otra cosa eso es otra cosa segunda idea si les he venido a conversar con ustedes yo no he venido a decirles esto debe de hacerse no, así no funcionan las cosas así no es y cuando hablo de enfocas de desarrollo toda la vida nos han dicho este es el modelo de desarrollo este es el otro modelo no es bueno mejor hagamos esto mejor hagamos lo otro pero si tengo una propuesta conceptual que es producto de investigación es el modelo de desarrollo local sostenible que tiene que implementarse acá ¿cuál es la segunda idea? estos caballeros profesionales que están llevando el proceso de presupuesto participativo tienen una tremenda responsabilidad tremenda responsabilidad mucho mayor de la autoridad mucho mayor de la autoridad ellos son los traductores de los códigos políticos y de los códigos sociales ellos traducen y hacen que converjan esas dos esas dos codificaciones esas formas de comunicación debajo hay algo que subyace y que no se ve y que lamentablemente influye que son los intereses de las partes que la tarde tiene intereses el cuerpo de regidores tiene intereses ustedes tienen intereses yo estoy acá por un interés el interés mueve el mundo hay que conciliar los intereses esos son ustedes Pablo César son los traductores de esos códigos de comunicación y de intereses que tiene el político y que tiene la indigencia social que pena que degradante que no esté aquí representante de la universidad ese es un insulto a la organización ciudadana es un insulto es un insulto la ausencia de los representantes del sector económico de los de los pequeños negocios de los micro de las microempresas y etc formalmente orientados todos somos agentes del desarrollo todos y todos somos agentes de su desarrollo todos somos portadores de pobreza y todos somos portadores de riqueza todos no nos hagamos a un lado no todos donde están los niños donde están los jóvenes donde están entonces yo vengo aquí más que hablar sobre este enfoque de desarrollo por favor por favor eso dice la teoría de que la democracia se caracteriza por responder las preferencias ciudadanas y donde están las preferencias de los niños donde están las preferencias de los jóvenes donde están las preferencias de la universidad donde están las preferencias de los que dinamizan la economía del distrito donde están democracia interfecta democracia interfecta porque es fácil cumplir la ley de presupuesto participativa los alcaldes pueden ser tener 20 de nota cumpliendo la ley de presupuesto participativo y cuánto incide eso en la realidad social cuánto incide eso en el grado de desarrollo probablemente probablemente medianamente o quizás muy poco o tal vez nada tercera idea siguiente bueno esto lo conocen ustedes de memoria no me lo ofendemos así que lo pasamos desarrollo señores toda la vida nos han vendido el cuento del desarrollo plan de desarrollo concertado presupuesto participativo para el desarrollo pero qué es el desarrollo qué es el desarrollo yo no sé qué es el desarrollo ya tengo maestría en desarrollo doctorado en desarrollo no sé qué es el desarrollo no sé no lo sé no sé qué es el desarrollo cómo lo creo que ah no no estoy hablando de términos de la vida real estoy hablando de términos prácticos o sea sí sé qué es el desarrollo con unos 50 conceptos de desarrollo a lo que estoy diciendo es que cómo cómo se concreta esa idea de desarrollo en la vida de los individuos cómo se concreta yo no sé cómo se eligen autoridades se eligen autoridades pero no sé cómo se eligen porque uno elige lo mejor sí o no cuando uno tiene un abanico de opciones uno elige lo mejor yo no sé yo no sé cómo se eligen porque no tenemos lo mejor sí pues el pueblo entonces hay un importante contraporte señora su prefecta de lanzar una cuarta idea siguiente alcalde usted tiene un resto tremendo con su consejo y estos dos hombres que están articulando esta traducción de comunicación entre la autoridad política entre la autoridad municipal local incluida toda la estructura del estado toda la representación del estado en el distrito y la sociedad la mal llamada sociedad civil hay que tener cuidado con ese concepto alcalde instale la escuela haga pedagogía de la participación instale cree la escuela de participación ciudadana cree esa escuela usted y los regidores y sus funcionarios ni yo ni los facilitadores ni los presentes somos eternos necesitamos gestionar este conocimiento trasladar este conocimiento a las nuevas generaciones desafíe al sector académico alcalde que produzcan cuál es la producción de conocimiento para que usted tome decisiones desafíe al sector empresarial del distrito qué necesitan y cómo pueden aportar cómo pueden hacer cómo pueden convertirse en agentes de ese desarrollo porque hoy son agentes de subdesarrollo aquí se discute acá estamos reunidos los agentes del presupuesto participativo por allá están reunidos los agentes del subdesarrollo desartimulados desartimulados pero mejor organizados aquí organizados pero con muchos vacíos necesitamos la capacitación señora subrefecta necesitamos la escuela de dirigentes vecinales pedagogía de la participación usted profesor y muchos de sus integrantes todos profesionales de su consejo lo cual es un indicador importante de la cualidad de la población de Guadalmán desafíe a la academia desafíela que le construya la evidencia científica académica empírica para que usted tome decisiones ¿cuál es el aporte de mi universidad en materia de seguridad pública ciudadana? ¿cuál es el aporte en materia de seguridad multidimensional? hablar de desarrollos hablar de seguridad son conceptos que no pueden desplegarse son conceptos que no pueden separarse ¿cuál es el aporte? ¿dónde está el grupo de profesionales del instituto? ¿dónde está la asociación de profesionales del distrito de Guadalmán? ¿está fallando la estrategia de organización? ¿está fallando la estrategia de organización? ¿dónde están? ¿dónde está la asociación de emprendedores de nuestro grupo? ¿está fallando la estrategia de organización? ¿el proceso de presupuesto participativo en el peru? ese fue un trabajo académico que yo realicé en el 2012 para mi tesis de maestría es deficiente muy deficiente es solo un catalizador de desconfianzas de insatisfacción nada más ¿saben por qué? porque nos están mintiendo el tipo de democracia en el peru no es participativa esto es democracia participativa inconsistente con lo constitucionalmente diseñado que es una democracia representativa por eso no funciona hablamos de los sistemas ¿qué sistema puede funcionar si la estructura del estado es funcional no es sistémico? nos engañan nos engañan si la seguridad ciudadana fue a un sistema como se le llama ante la falta de algunos de sus componentes no se caería no es un sistema es funcional jerárquica nuestro diseño de estado es casprense militar arriba el jefe y abajo el peón eso somos eso es un indicador de crisis si transformemos la crisis en éxito a lo largo de la historia nos han dicho que estos son los modelos de desarrollo para el bienestar de la población desarrollo social desarrollo humano desarrollo sostenible desarrollo humano sostenible desarrollo de todos los territorios que eran serían resultados de los modelos conceptuales ¿qué resultado hay? ¿cuál es el resultado? por favor este siguiente bueno yo me disculpo con Helen no entendí este material este que me empieza a dar de cómo se le hace llegar a los agentes participantes le hice llegar un material un poco hace algún tiempo pero ojalá que se pueda distribuir siguiente este Pablo por favor bueno ustedes van leyendo y acompañando las ideas de los insisto retomo el tercer punto alcalde desafía a la academia a la empresa a todos los agentes del subdesarrollo cree usted la gran la gran política la gran estrategia de la pedagogía de la participación diseñe eso y que cuando egresen esos dirigentes que van a ir a la escuela que egresen con una propuesta real si no no me den el diploma no me den el diploma no me dejo la asistencia el diploma debe el diploma de asistente al curso a la escuela porque contribuyó pedagogía de la participación y usted es profesor y conoce mejor que yo lo que es la pedagogía entonces hay cosas que a veces no se nos dicen o se nos dicen incompletas desafortunadamente se nos dicen incompletas y que gusto verlo también usted señorasú de la escuela yo estudié con con este con este yo les cuento yo estudié me metí una carrera no terminé no tenía plata una segunda carrera no terminé no tenía plata y me hizo una tercera carrera que no le gustó a él pero asaltó así pues las ciencias sociales cuando no se saben conducir y Pablo regularmente como me fue comprometido en lo social igual que César entenderán que a veces lo social es marginado o sea es el reflejo de la estructura de la sociedad es el reflejo de la estructura de la sociedad pero yo me levanté en medio de esa crisis señores donde hay rechazo hay aceptación así tienen que pensar donde hay rechazo hay aceptación claro si el alcalde sube el índice de rechazo la gestión del alcalde lo están aceptando pero chiquitito él tiene que transformar esa crisis en éxito ese éxito se llama aprobación aceptación y no solo por populismo sino por hechos reales y no se conformen señores con un cemento frente a la casa eso no es desarrollo no es desarrollo no lo es no nos engañemos recursos de dinero siempre van a ser escasos siempre pero está la inteligencia social está la inteligencia comunitaria está la inteligencia participativa está la inteligencia municipal y aquí tienen a dos personas de mucha experiencia César Pablo gente que ha trabajado en el sector productivo incluso por los medocotones si eso se hizo en el campo con pocos recursos ¿por qué no construir y transformar la ciudad? en donde hay más capacidades y más recursos ¿o es que cuando sentimos que tenemos algo más nos echamos al abandono? ¿error? o sea los triunfalismos no contribuyen a ese modelo de desarrollo sostenible no, no contribuyen no contribuyen bueno estos son los principios podemos teorizar mucho yo no he venido a eso yo debería escuchar a César debería escuchar a Pablo y a las autoridades y a ustedes me interesa mucho escuchar a los autoridades yo recuerdo seguramente Pablo y César tienen conocimiento por la invitación de mi amigo Eddie yo también era facilitador hace cerca de 5 años de 3 o 4 procesos a pasar a un tipo y soy honesto o sea ven ven Valmai lo veo transformado desde el punto de vista urbano lo veo inseguro entonces algo está feo algo está feo sí pues son problemas estructurales es verdad son problemas estructurales pero se pueden implementar muchas cosas señores sin seguridad no hay desarrollo sin desarrollo no hay seguridad pero el modelo que necesitamos para el desarrollo podemos leerlo pero la mirada y la toma de decisiones siempre debe de ser multidimensional ¿dónde está el sector que es tan importante el sector de educación acá? profesor Dios alcalde eso está muy bien el sector salud muy bien son pilares de desarrollo son integradores importantes entonces la cuarta idea siguiente por favor la siguiente siguiente ahí ustedes conocen mejor que yo la ley orgánica de municipalidades y en la ley orgánica de municipalidades nos manda al vacío cuando queremos estudiar el desarrollo hay hasta 10 o más conceptos de desarrollo pregunta ¿cuál es el modelo de desarrollo para los gobiernos locales con características como Guadalmario? ¿cuál es? este fue un trabajo que yo desarrollé en el año 2013 como parte de unas producciones académicas cuando cursaba el doctorado en desarrollo y hasta ahora sigo trabajando cómo construir un modelo de desarrollo a escala distrital para distintos parecidos a Guadalmario con su tamaño de población con su tamaño de territorio con sus características socioeconómicas con sus características demográficas con su estructura productiva con el perfil de su población utilizo mucho el modelo matemático y estadística y interpretación social ese conocimiento necesita el alcalde y los alcaldes y los ministros ¿qué ministro le encarga un trabajo a alguna universidad? cuando de la Universidad Pacífico salen los ministros o de la Cayetano o de la Católica alguien se convierte en ministro no sé qué cosa le ocurre que se olvida que es académico que se olvida que es investigador no sé qué le ocurre el ministro del interior y este el de seguridad del interior son investigadores sociales en materia de criminalidad vean los índices de criminalidad vean los índices de criminalidad mayor percepción de inseguridad y mayor tasa de victimización y el surgimiento de nuevas modalidades criminales ¿dónde quedó el conocimiento? ¿dónde quedó el perfil académico? ¿dónde quedó el investigador? ¿qué le pasa? entonces eso lleva a concretar muchas cosas pues de que hay otros intereses porque está sirviendo otros intereses y probablemente la inteligencia ciudadana no se equivoca probablemente digo probablemente para mí es un gusto estar acá realmente yo me siento no sé no sé si estoy contento asustado nervioso o algo así me da mucho gusto de repente más que esto una imposición de conceptos y todo lo demás se veía y encontraba con muchas personas ¿no? reivindicando con Sergio después de muchos años con Pablo con los funcionarios con algunos dirigentes y decía yo no hay que hablar de esto no es lo que creo hay que decir sino simplemente la vida ¿no? y la vivencia cotidiana la vida cotidiana me da gusto verlo por ejemplo a José Piscoy desde hace muchos años claro muchos años muchas otras personas que seguramente no recuerdo sus nombres el chinique ¿no? el chinique también de hace muchos años me da gusto verlos la señora Carmen por favor cúlpime y los dirigentes aquí la señora alcaldesa semi-alcaldesa ¿no? de los vecinos algo así ya ven como el modelo de participación no se engaña ¿no? miren como el modelo de participación en el producto se engaña y entonces este ya para finalizar mi intervención yo te agradezco mucho tú has sido y lo digo ¿no? porque de origen no se niega hablamos de lealtad pero creo que paralelo a lealtad hay respeto de cariño ¿no? son cosas que no se pueden negar tú has sido un gran agente del desarrollo y mi desarrollo personal cuando le daba servicio para la municipalidad y la municipalidad le pagaba con eso el financiero los mis estudios entonces yo tengo un enorme compromiso con este enorme compromiso una característica de la gente de desarrollo es la gratitud la lealtad la honestidad y la identidad porque el origen no se niega si ustedes han ido viendo el paso pásale por favor una lámina más bonita más miren lo que he considerado esa es la identidad parte de la identidad o sea a lo largo de las láminas se colocó muchos dibujitos vinculados a los anterógicos entonces en ese camino en paralelo a los ingresos económicos también he tenido egresos de lágrimas de hambre de frío gracias a los ingresos gracias a los ingresos de acuerdo siempre vivimos con los barra y vivo es muy buena me da mucho molestos gracias señora es un honor entonces paralelo a ese aporte yo estoy obligado a mucho que dar por favor obligado no por una imposición social o sea yo me impuesto ese compromiso tengo mucho que dar quiero dar quiero hacer yo no tengo perfil para ser candidato o sea no es lo que me interesa imagínense que le ha de ser los electores nadie vota por mí porque le voy a decir no se puede engañar yo voy a engañar no entonces ¿quién va a votar por mí? pero aquí le voy a decir señores no yo no voy a construir el desarrollo venía a destruir el instituto ¿quién voto? ni un voto ni mi familia votaría por mí entonces yo tengo otro perfil mi ropa es otro mi compromiso es por otro canal entonces yo estoy muy agradecido contigo eternamente agradecido yo recuerdo cuando a los inicios de los años 80 llegué a Hualmai por tomar a la zona de Osepo Pintado cuando todavía tenía rasgos de chacra porque el terreno de cultivo todavía había los canales los surcos la acequia cuando todavía yo podía ir a pastoral el camote la zanahoria y el tomate cuando todavía podía caminar hacia el río y comer la chimoya la guayaba y la mora hoy no hay donde iba a buscar la leña el río eso recuerdo pero más recuerdo cuando llegamos a Hualmai a esa zona Campo Alegre la gran zona Campo Alegre con cuántas esteras mínimos con cuántos números de esteras como mínimo se hace una choza mínimo ya bueno durante dos años yo viví en una choza elaborada por tres esteras en una sábana no me notó el frío no había para comer no había nada y acá estoy señores la crisis es la oportunidad del éxito no hay otra cosa alcalde cuando lo critiquen y tenga una crisis su éxito está asegurado cuando pierda las elecciones en el distrito es porque hay algo más grande la crisis es la condición para el éxito así que yo de bien adelante vivo creando mis propias crisis mis propios obstáculos y tengo mucho que agradecer a Eddy porque me enseñó a domar algunas conductas a mí claro y creo que parte del proceso del desarrollo del ser humano pasa por eso además pasa por eso claro aquí ya recordaba una etapa mía a la que yo dulcemente recuerdo como piedad de piedra yo he tenido piedad de piedra realmente de piedra o sea yo viví en la cueva hasta que salí de la cueva no a cazar salí a cultivar o sea no a devorar salí a cultivar ahora a los hijos de ustedes ¿qué los hace diferente de mí? nada ¿qué nos hace diferente ¿qué nos hace diferente? no hay una variable que distorsione un objetivo a largo plazo no hay una variable no la hay y usted tiene alcalde una tremendo por gran bonaz dirigente político joven tremendo puede dirigir la escuela de la pedagogía de la participación lógico puede dirigir lo puede hacer usted sería un gran asesor por experiencia política que tiene electoral y el manejo electoral que conoce y la toma de decisiones que se lleva en todo nivel propongas eso construya que en la escuela de la participación de la participación política hagan pedagogía de la participación pedagogía en la participación pedagogía para la participación hay muchas experiencias de éxito en el mundo que se pueden traer esos profesionales acá muchas muchas experiencias de eso señores disculpenme de repente no es que me ha tocado temas de desarrollo me he puesto yo como un caso de análisis para entender el desarrollo para entender el desarrollo yo soy académico y soy teórico pero tengo una experiencia de vida cuando he estudiado en los dos grados hasta ahora muchos de mis colegas y mis compañeros han puesto tremendos conocedores de la pobreza bueno yo he vivido la pobreza y la sigo viviendo ¿quién conoce más? ¿quién puede conocer? el que lo hace pues el que lo vive ¿quién puede conocer la capacidad de daño de la criminalidad? la víctima del crimen no el que tiene protegido él no conoce la capacidad de daño la víctima lo conoce pregunta en una línea de trabajo de seguridad ciudadana ¿cuándo se ha convocado a las víctimas del delito? ¿por qué no se hace un trabajo etnográfico con las víctimas del delito? ahora se habla de la victimología de quienes han trabajado y formado parte de la institución policial lo conocen hagamos una línea de victimología en un contexto de criminología no solo de repercusión o persecución penal usted no es usted no es el comisario usted no es el policía operativo usted es el estratega de la seguridad y el desarrollo y el sistema ya están sus asesores conocedores de su realidad nadie más que ellos conoce su problema individual y comunal nadie más probablemente ni usted de repente usted se ha creído que leen conocer el problema pero ellos conocen ahí está ellos somos consultores y asesores pero falta el nivel de preparación la escuela de dirigentes vecinales pedagogía de la participación señores muchas gracias por escucharme y voy a estar acá todavía un tiempo más porque voy a acompañar a los otros gracias muchas gracias muchas gracias a él me riega por su participación antes de darle pase a nuestros participadores al ingeniero César y al ingeniero Pablo en verdad para el que habla es siempre le he dicho para lograr el éxito tienes que haber pasado tienes que haber sabido conocer y saber lo que es derrota lo que es fracasar lo que es perder para limitar y luego valorar los éxitos si lo tienes ustedes en lo que han escuchado en Berbega efectivamente gracias por tus palabras porque nunca me he rogado a decir tal o cual cosa creo que en el camino vamos entendiendo y vamos conociendo y sobre todo cuando estamos en el hábito político no es fácil quizás muchos a veces se han sentido perdidos o yo he perdido seguramente oportunidades porque el tema político es muy sensible con mi tono y mi forma de ser pero que es el plan muy directo y eso duele a veces y eso a veces no cae bien porque en el campo político eres efectivo eres déspota se te creció estás en el poder y te humilaste te empobachaste te entregaste y eso por el que hablan no pasa y no pasaba y recuerda que siempre las reflexiones que veamos después de cada taller o eventos siempre digo unas palabras de reflexión y siempre les digo nunca olviden el origen del divino y todo lo que se logra son vivencias hechos lo que pasó es ver mucho de lo que estamos aquí seguramente hemos pasado y muchos no lo saben porque creen que llegar aquí es un alargón en tu vida personal posiblemente yo hoy conversaba fíjense que coincidencia la vida conversaba con el que realizaba con el que después de mucho tiempo y que coincidencia ¿no? al posterior que has utilizado son los mismos tres dichos y no tengo ningún tipo de resentimiento ni confrontación es no es accionar es las circunstancias que te mueven a actuar pero para eso somos pensantes inteligentes y cuando uno es el joven pues la venencia se invade los años y los golpes y los choques y tus vivencias te hacen crecer y seguramente yo he crecido mucho en ese aspecto y hay mucho que mudar hay mucho de siempre hay que saber conducir y le decía el día de hoy en 10 años mis hijos han crecido yo estoy repitiendo las mismas palabras mis hijos han crecido tienen 10 años y en los 10 años seguramente muchos ya quieren formar una vida independiente tienen otra toma de decisiones su accionar es otro y en otras palabras quieren independizarse y eso es bueno no serán sabias enseñanzas pero algo aprendieron y eso también está en algo que él verá reducido a resumido fíjese él sigue aprendiendo de sus propias crisis sí pues no y esas crisis lo ha llevado a estudiar es algo que de repente dirá mucho y sí pues es un imposible aquellos que pensamos que somos imposibles y en la vida creo que las personas nosotros como seres humanos no debemos tener techos siempre debemos aspirar a más y aquel que no se encontró se iluminó y se quedó en tiempo y el que aspira más es porque quiere progresar quiere seguir mejorando cada día en todos los hábitos personal profesional familiar etcétera etcétera fíjese disculpe el tema pero se ha dado el lujo dentro de su crisis estudiando en el pacífico la católica la universidad la caridad no sé cuántas maestrías tiene cuántos doctorados va a entrar por el mundo y aquí lo tenemos ¿quién no va a empezar antes de eso? en el CAE recuerdo cuando estaba en el CAE me hizo saber un diario y me decían cuando me han preguntado han preguntado a cada uno de los participantes pues al CAE van pues los más más de alto nivel están los alto engarnados los ¿cómo les podría decir? los empresarios de alto nivel profesionales empresarios militares y cuando me dice y me preguntaron ¿y tú de dónde vienes? ¿en qué trabajas? era el único que pero él estuvo por su conocimiento ¿y de dónde venía? ¿de dónde vienes? ¿y de dónde vienes? ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? la universitaria de Guadalmán ¿sabes? ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? pero la verdad para mí también me llega de mucha alegría tenerla acá muchos dirán oye ¿qué estamos escuchando? ¿qué vamos a venir para un taller? sí pues es una vivencia que nos hace reforzar a todos de lo que queremos de lo que criamos y como gestión seguramente hay muchas cosas que nos faltan hay muchas cosas que tenemos que exigirnos también pero hoy hablo yo de corresponsabilidades porque siempre se busca un responsable y nos justificamos de muchas cosas argumentos nos sobran a nosotros sin embargo ¿qué contraste de la vida? la crisis es oportunidad del éxito hoy lo tengo y queda también en el tiempo los que lo conocen a él seguramente yo voy a tener oportunidad y conversaba antes de ello algunas capacitaciones eventos creo que es bueno porque sé que eres un experto en lo que es el tema de seguridad nacional no por algo que estoy en Colombia siempre sobre estos temas no lo voy a decir cuál es su ámbito como es en el cogote de nuestro país que está allí siempre he sido el médico y muy poco he mencionado pero sí sabemos seguimos su labor de dónde y nuestra casa de estudio de los mausinos antes cayó mira cómo de experiencia profesional que le han dictado cátedra en eventos que lo han necesitado y lo han hecho saber como uno de los profesionales más dignos a nivel de la región a nivel nacional como guacho pero sin embargo no les puede estar cátedra y como en esto compro que no mendiga y no tiene que subyogarse a nadie pues bueno si quieren encontrar tanísimo no esas son las cosas que pasan en nuestros países seguramente nos pasa acá también a nosotros muchos nos no olvidamos creemos ser tan perfectos que no lo somos creemos tener la razón y no la tenemos mucho escuchamos el ruido estas falacias que nos hacen titubear nos hacen dudar por eso somos un país como somos como decimos sin embargo la satisfacción del amigo que está desde afuera cuando ve en algo hemos crecido sí pues no en lo material nos pasa por supuesto que sí y qué bien de esta novedad que nos hace ver sobre esta escuela de agentes participantes y cómo lindo se puede generar se puede generar pues una escuela con pedagogía con formación en la parte política y eso hace mucha parte de nuestro país ¿qué podría ser? ¿por qué no? elaborar ese proyecto ¿elaboramos ese proyecto? ¿elaboramos esa propuesta? y el próximo año podemos emprender saliendo de acá ¿no? inclusive cuando hablabas sobre las academias hoy día sí pues ya se ha hecho un estilo de toda la provincia pero ¿quién habla de la nivelación de los chicos de educación secundaria y primaria? ¿quién habla de estos chicos que vienen de donde quizás no tienen el tiempo posible hay un hotel y vienen en el campo educativo de verdad yo también me estoy desfasando por los años no solamente la nivelación sino también su reforzamiento que podríamos hablar ¿por qué solamente la academia los chicos que egresan para que vayan a las casas universitarias o a postular? ¿y por qué no a estos chicos que no tienen una posibilidad de repente y vienen en el colegio y en horas de las tardes o de repente los sábados podríamos ahí implementar ¿por qué no? es posible sí es posible para esa generación de niños hay muchos aspectos que he tomado nota sí pues donde hay rechazo hay aceptación esto siempre fue oportunamente y de eso aprendí a escuchar no hoy en día no respondo creo que eso es también de sabios como decían responder en el momento oportuno y los hechos son los que hagan los hechos son los que van a definir los hechos son los que van a definir pero ahí está modado por eso he tratado que en esta última gestión que tengo sí pues hay que desafiar el desafío es una constante y en esta parte sí yo siempre saludo al sector de educación y al sector salud que nunca nos dejan es donde un poco hemos avanzado a diferencia de otros y salud con la cual hemos podido mucho mejor se ha articulado se ha creado mucho mejor con tres médicos jefes y con sus profesionales haciendo un trabajo de equipo pero no falta mucho estamos muy distantes de ello sí pues no están las universidades y cuando hablaba de intereses oye sí pues todos tenemos intereses aquí no me dicen nada es que yo no las tengo hay interés político hay interés económico interés de servicio aquí se mueven muchos intereses y los intereses nos llaman a veces a protagonismo pero cuando esos protagonismos son impundados se caen se caen a solito con el tiempo y después se preguntarán oye productos de de sin sabor de malestar y eso tiene que ver mucho también con la formación de nuestros dirigentes con la formación de nuestra sociedad yo estoy contentísimo de que hoy he visto caras nuevas de sectores nuevos seguramente también preocupados porque falta mucho porque hacer en sus sectores dirán como en otros se vieron que a nosotros nos falta y otros a la espera de muchos años siempre saludaba a algunos dirigentes de años y pues no a pesar que han logrado cosas pero como es su perseverancia ahí vemos nosotros la clase de ciudadanos de dirigentes serios responsables y siempre buscando el desarrollo se va a generar un desarrollo también un desarrollo personal un desarrollo que podemos buscarle para una mejor de la ciudad seguramente por la experiencia que dice me deja más tranquilo de ver por decir a pesar de ese lugar que tenemos estamos por debajo de otros países me da una tremenda tranquilidad porque eso es de mucha preocupación porque creen y esa es un poco la simgracia y la formación y la percepción de la población cuando dice por ejemplo ya el alcalde le quiere ver de policía pero si me permite serie acá los delincuentes pongan cupos a las bodegas y a los grifos etcétera a los transportistas en El Salvador por ejemplo la empresa de transporte que no paga el cupo sube una banda una organización criminal secuestra el vehículo echa gasolina enciende el vehículo con todos los pasajeros y los pasajeros que se acampan por la ventana hasta afuera hay dos filas de gente armada con armas de guerra y dispara centralmente ese es un nivel de inseguridad altísimo gracias a los que se ve y esa es la persona que tenemos inclusive hablaba de nuestro serenazo el papel que tiene pues que no se llegan policías y aquí y hoy en día ya no se habla de la policía hoy se habla solamente de la policía y de la serenazo el resto no existe la exigencia la exigencia es tanta que hoy en día se ha volcado a que los alcaldes no tenemos que tener el disfraz de policía porque la pregunta de la policía ¿y dónde está el alcalde? algo sucede algo pasa ¿no? ¿y dónde está el alcalde? ¿y dónde está el serenazo? pero que no se habla de la policía esta es una percepción real y lo tenemos que asumir no nos tenemos que incomodarnos esa es parte de la sensación de nuestro sistema hay mucho que empecé hay un compromiso lo vamos a tener muy permanente acá vamos a dar paz entonces para luego se va a discutir mucho se va a contar bastante damos paz entonces al ingeniero César Galán y al ingeniero Pablo para tomar el tema sobre el sistema de la evaluación multianual y gestión de inversiones invierte Perú y programas presupuestales solamente hay mucho que hablar pero la verdad discúlpenme a ustedes también me ha motivado la sensación de alegría y a muchos también de repente de fastidio pero de mi comunidad pero creo que nos ha dado a los demás que bien estamos pasando a la ingeniero César bien ingeniero el escenario subido mi preocupación como usted ve que todos siempre hablamos sobre la seguridad ciudadana en el enfoque que ha dado mil recientes si debería hacer un alcance uno de los puntos antes que se me había idea que si se trata de seguridad ciudadana a los otros lugares de serenato deberíamos darle tanta de charla o sea capacitarlo y tener más integrantes y darle un apoyo total a esos señores que tengan por sus chalecos antibalas porque tenemos a ellos como enfrente dentro de los delincuentes es como dejar que están de vida para los delincuentes porque los delincuentes están bien armados y estos señores no están armados hay que tener más consideración como seres humanos debemos capacitarlo y yo creo que dentro de nuestra por nuestro propósito ahorita estamos en el presupuesto participativo deberíamos de considerar que deberíamos de comprar chalecos antibalas y tener la capacitación que se necesite y poder decir si estos señores están capacitados y van a dar nuestra seguridad un saludo a nuestro amigo M.R. Vega filosófico y también de la realidad porque han vivido tres bien interesantes y bueno lamentablemente voy a hablar por esto del proceso del presupuesto participativo de la parte más técnica hoy día vamos a ver el tema de la equidad de Perú que tiene que ver con el proceso normativo de la integración pública en el país solamente como es un tema técnico me gustaría hacer unos comentarios de este nuevo sistema y decirles lo siguiente para que tengan una idea de la magnitud de la gestión de inversiones en el Perú ¿cuánto es la inversión programada en el año 2017 en el Perú? es de 38.916 millones de soles en el Perú 38.000 millones ¿cuántas inversiones tenemos en bueno 3.200.000 pero no es nada de esa esa magnitud ¿cuánto es el presupuesto público en el Perú 165.000 millones de nuevos soles es decir la inversión pública en el país es el 23.5% del total del presupuesto frente a esa magnitud el Estado se ha visto obligado a trabajar sistemas metodologías formatividad para gestionar esos recursos y ha habido un primer sistema que se llama el sistema nacional de inversión pública famoso SNIP que se fundó en el año 2000 hoy ya estamos en 2017 y ha sido derogada o sea ese sistema ya fue miren lo que dice dicen que la historia de este sistema dicen que este sistema declaró guiar durante estos últimos 16 años 188.202 proyectos de inversión pública en 16 años 188.202 proyectos de inversión pública lo que hay que preguntarnos cuáles han sido los resultados de este sistema si nos ha servido ha sido un marco normativo que nos ha ayudado a solucionar problemas si ha generado no recursos financieros para solucionar para hacer brechas creo que en términos positivos creo que con estos 188.000 proyectos había una inversión de cerca de 470.000 millones de nuevos soles en inversión se ha gastado en el país y se ha gastado el problema es que no no solucionan problemas si no se han solucionado problemas estructurales y uno de los grandes problemas que tenemos es la pobreza no hemos erradicado la pobreza extrema por ejemplo todavía persiste en Guarmay todavía hay pobreza extrema hay pobreza promedio monetario están diciendo que Guarmay es de Quintil 4 4 o sea acá no hay pobreza dicen las estadísticas nacionales pero la realidad es otra hay hay pobreza hay bolsones de pobreza también podemos decir que este SNIP al final se tradujo en un proceso engorroso burocrático imagínense ustedes la región de Cusco manejando una inversión de cerca de mil millones de nuevos soles de inversión al año mil millones el gobierno regional maneja cerca de 172 200 millones y una capacidad de gestión de 500 proyectos al año en la región Cusco habrá una institución una entidad pública de tener esa capacidad ejecutiva de gestionar 500 proyectos de inversión es una locura habrá la cantidad de empresas especializadas para ejecutar esos proyectos no lo ha habido entonces el proceso de inversión el sistema del SNIP se trabajó burocrático empezó a ser más engorroso ya no se gastaba imagínense la inversión pública nacional ha llegado al 75% en la región hemos llegado a 82 y los locales han llegado a cerca de 60 en promedio es decir no estamos gastando todo ha habido dinero que se ha ido quedando por ese proceso entonces con este nuevo gobierno de PPK PPK dice señores bueno es parte de su campaña dijo nosotros vamos a eliminar el SNIP porque ellos habían evaluado el crédito ya se ve convertido en una traba y le dan partida de función con la creación de este nuevo sistema que se llama el sistema nacional sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones en siglas invierte PE es el nuevo sistema y este sistema lo vamos a explicar el día de hoy en forma sencilla y vamos a ver algunas diferencias en que nos va a ayudar y como podamos aprovechar porque como dice en los problemas tenemos que ver oportunidades y se te están a presentar oportunidades si por favor bueno cuáles son los órganos que intervienen en este sistema a nivel de los sectores subnacionales tenemos el gobierno regional el gobierno provincial y local quienes intervienen los órganos resolutivos que vienen a ser el gobernador regional y los alcaldes la calle provincial y la calle sindical ellos son los órganos resolutivos que toman decisiones en este sistema dos las oficinas de la nueva diversión las famosas OVI ya no son las OVI desaparecieron las OVI ahora son OVI bueno deberían ser OVI pero le han cambiado el nombre ojalá que no sea solamente eso pero con esto con la normatividad prácticamente la OVI va a tener a desaparecer se está desapareciendo le ha quitado muchas funciones las unidades formuladoras lo que hacen los proyectos de inversión y las unidades ejecutoras de inversión que son dos instancias diferenciadas en algunos casos se les encarga las unidades ejecutoras de inversión se les encarga y a nivel del Estado ya del Ministerio de Economía y Finanzas tiene una Dirección General de Programación Mundial de Inversiones que es el ente rector a nivel nacional de inversiones en Perú pero está soportado por dos direcciones generales el presupuesto público que le da la plata y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público que cuando no hay plata cuando nos falta plata en inversión la Dirección General de Endeudamiento se presta plata genera los mecanismos para decir señores no lo vamos a prestar y esos préstamos que vienen de afuera o pudieron coger recursos del tesoro y se las da a la Dirección General para procesos de financiamiento de estas situaciones entonces anterior por favor entonces se tiene muy claro por favor tener en cuenta con quienes vamos con quienes va a trabajar este sistema ya porque muchas veces los ciudadanos yo me acuerdo del año 90 muchos de las de los funcionarios dirigentes querían presentar sus proyectos no sé si te acuerdas el problema el problema era que no estaban preparados técnicamente y que no no teníamos conocimiento del sistema pero queríamos teníamos la iniciativa eso era bueno el otro era el problema de hacer un proyecto entonces acá está bien claro quiénes vamos a explicar cómo es que se van a elaborar estos documentos de gestión para generar los proyectos y quiénes son los responsables para que finalmente este sistema ejecute los proyectos de inversión de la mejor manera que es el objetivo en este caso del gobierno nacional hay una serie de conceptos glosarios solamente les voy a decir algunas que son importantes porque como este programa ya no hay inversiones ya no se está programando solamente para un año ahora estamos programando para tres años cuál es la ventaja de programar para tres años es que en tres años podemos madurar muchos proyectos de inversión en muchos de los procesos participativos podemos trabajar algunas ideas de proyecto y en ese periodo multianual podríamos empezar a trabajar de repente ya los documentos de gestión que nos podrían ayudar a colocar estos proyectos en esta programación multianual y todos es que le damos continuidad a los proyectos que han quedado que no han culminado en la edad entonces esa es una gran ventaja y se está incorporando el sistema y se llama programa multianual de inversiones y hoy ya se aprobó ese programa multianual 2018-2020 son tres años 18-19 el segundo tema de novedad es el tema de brecha este sistema está incorporando como elemento fundamental clave para priorizar proyectos las brechas y que son las brechas son las demandas son los saldos que no quedan del estado situaciones en que estamos frente a un estándar donde aspiramos llegar vamos a presentar algunas brechas y dice es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura la cual incluye la infraestructura natural y acceso a los servicios públicos en Alemania a una fecha determinada o sea es lo que nos falta o es lo que lo que nos ofre en este caso por ejemplo de nutrición crónica estamos en 6.4 en en Guadalmán cual sería la brecha 6.4 menos 100 o 6.4 sería la brecha sería 6.4 la brecha pero en el caso de los servicios públicos como el agua potable estamos en 98 nuestra brecha sería 98 menos 100 o 100 menos 98 menos alto entonces esas brechas están siendo consideradas como base fundamental para priorizar los proyectos de inversión en este sistema ¿sí? por favor hay una serie de determinación específica a los niveles de inversión no los de los proyectos por ejemplo estamos hablando de proyectos de inversión estándar proyectos de optimización de ampliación marginal de reposición de rehabilitación o sea se le agregamos una serie de terminología a inversiones y no a proyectos de inversión que se van a dar en este proceso por ejemplo en reposición estamos hablando de infraestructura que ya caducó su vida útil y necesitamos repasarlo o también en el caso de movilidad transporte podemos tener una camioneta que ya tiene más de 20 años entonces el sistema nos da para hacer reposiciones entonces el sistema ha generado una serie de normatividad para hacer estos cambios también este sistema nos ha dado una metodología de cómo elaborar ese diagnóstico de brechas y el OVNI quién es el que determina al final y esa es una de las grandes limitaciones que tenemos es una observación que hacemos en este caso los técnicos de los gobiernos regionales y locales es que los diagnósticos se están partiendo de arriba para abajo no de abajo para arriba miren quiénes determinan las OVNIs sectoriales las OVNIs de los ministerios ellos dicen establecen los indicadores de brecha y comunican a los gobiernos regionales y locales eso por ejemplo es una interfección ellos nos dan los lineamientos las OVNIs de los gobiernos locales y regionales en coordinación con sus medidas ejecutoras y formuladoras elaboran el diagnóstico en base a ese marco las OVNIs establecen los objetivos alcanzar y los criterios de priorización en realidad acá está por ejemplo el famoso plan de desarrollo consaltado plan de desarrollo que dice la OVNI que remite las brechas y los criterios de organización a los órganos resolutivos es decir al alcalde o al gobernador regional para su aprobación y finalmente esto aprobado nuevamente regresa al Ministerio de Economía y Finanzas para su comunicación de las brechas y ahí están haciendo las validaciones correspondientes entonces aquí hay un proceso que nosotros observaríamos de repente en los próximos años va a haber una corrección ¿sí por favor? entonces en este proceso hay dos partes interesantes dice la elaboración y el diagnóstico de la situación de la brecha nos va a generar una cartera de inversiones ¿qué hacemos primero? este diagnóstico de brechas y eso va a ser la base para la cartera ¿sí? miren ya está determinado de haber algunos indicadores desde arriba que no dice agricultura Ministerio de Agricultura dice que el indicador más importante no necesariamente pero desde del Ministerio dice que va a ser el porcentaje de hectáreas agrícolas con bien ese va a ser el indicador de brecha que vamos a utilizar en el sector agricultivo en educación el porcentaje locales educativo de educación básica regular que contiene capacidad de instalar inadecuada ese es un indicador que nos piden en energía la cobertura de educación rural y eso sí estamos de acuerdo en salud el porcentaje de establecimientos de salud con capacidad instalada inadecuada todo bien infraestructura solamente infraestructura en sanimiento el sistema de sanimiento mejorado y ampliado la cobertura de agua por red urbana rural en seguridad ciudadana porcentaje de distritos que no cuentan con mecanismos básicos de seguridad ciudadana yo no sé a qué se referirá mecanismos básicos de seguridad ciudadana si contamos con la organización como dice enverde adecuada para la seguridad o contamos con los equipos las coordinaciones todavía no se aclaró eso porque no se han determinado también las fichas recién los sectores los sectores son los que están elaborando las fichas por este caso en transporte porcentaje de la red vial en este caso el regional departamental no pavimentada con un adecuado nivel de servicio en este caso sería la red vial vecinal para los gobiernos locales y la parte ambiental hectárea recuperadas por reforestación bueno este tema sí es interesante el tema de reforestación pero en tema de indicadores también sería bueno ponernos de acuerdo gobiernos locales gobiernos regionales y gobiernos nacionales creo que hay limitaciones en ese sentido también lo dice el sistema cuál va a ser el orden de prelación para colocar o para determinar los proyectos de inversión en ese programa no tiene más inversión el orden prioridad bien primero dice las inversiones por liquidar o pendientes por liquidación o sea lo que ya se ejecutaron y que todavía falta por liquidar esos son los primeros proyectos que deben ir al programa mundial segundo las inversiones en funcionamiento las inversiones en ejecución que culmina en el área fiscal siguiendo las inversiones en ejecución que culmina sucesivamente en los años posteriores de los proyectos y continuidad las inversiones en ejecución que cuente con experiente técnico con estudio definitivo o similar las inversiones en ejecución que cuente con aprobación o viabilidad y finalmente las inversiones en reparación incluyen los FIC en formulación e ideas que están al final entonces todo este proceso de plenación va a tener que ser tomado en cuenta en el presupuesto participativo ¿Quién debe tener la cartera de inversiones? ¿Cuáles deben ser las características de estos proyectos? Primero que estos proyectos deben tener un potencial fuente financiero dos la modalidad de ejecución recomendada bueno hay dos modalidades por la administración directa o por el cargo los montos de inversión estimados el periodo de inicio y término estimado tanto en la fase de formulación y evaluación como fase de la ejecución y el ciclo en el que se encuentra el proyecto a nivel de idea como estudio de inversión elaborados por elaboración proyectos viables expediente técnico o bien ejecución esta información hay que tener en cuenta para la cartera ¿Cuál es el ciclo de inversión que este sistema invierte de Perú nos está determinando? primero el tema de programación mundial es una vez explicado cómo trabajamos una cartera en los tres años una propuesta de cartera en este caso por parte de la entidad el proceso de formulación y evaluación en una sola fase anteriormente se quedara separado la formulación y evaluación eran dos fases lo han juntado hoy ahora es formulación y evaluación la fase de ejecución y finalmente la fase de funcionamiento esto de acá es importante de funcionamiento bien muchos de los proyectos de inversión en la región y en el país no se han liquidado cerca del 60% de proyectos de inversión no se han liquidado si no se han liquidado no tienen presupuesto para mantenimiento porque dentro del proyecto de inversión hay un recurso de presupuestar para mantenimiento para los años posteriores si no hemos liquidado acá tenemos un problema tremendo entonces para esta fase va a haber todo un proceso de saneamiento en el gobierno regional ya hemos tomado acciones hay todo un equipo que está trabajando cerca de 200 proyectos para liquidar porque si no no vamos a entrar a esta fase que es importante en concreto el sistema el ciclo es la siguiente primero en la programación hay dos cosas importantes el diagnóstico de brechas que para mi en sugerencia señor alcalde señores agentes participantes el marco fundamental de esas brechas es el plan de desarrollo de concertado ya lo tienen hemos trabajado hay un diagnóstico hay una fase perspectiva fase estratégica ese debe ser el marco que nos determine las brechas ya tenemos y el otro brazo es la programación multinacional de inversiones esa sería la fase de programación en segundo lugar en formulación y evaluación ficha técnica pero ficha técnica solamente para proyectos menores o iguales a 3 millones de soles para proyectos mayores o iguales a 60 millones tiene que haber estudios de prefactibilidad y también dice la norma donde dice que proyectos mayores a 1.500 millones de nuevos soles que son los grandes proyectos van a haber estudios de prefactibilidad reforzados es decir complejos entonces va a haber tres niveles de administración de proyectos proyectos pequeños o medianos y con grandes proyectos que van a tener diferencia en tipo de gestión en este caso estamos hablando de ficha técnica para los proyectos menores que es el caso de Guarnay Guarnay prácticamente vamos a colocar fichas estudios y perfiles para proyectos mayores en etapa de formación y evaluación en etapa de ejecución el tema el documento es el expediente técnico equivalente a veces hay estudios y la ejecución ya de la obra y en el funcionamiento como decíamos la operación y mantenimiento y la evaluación esposo la evaluación esposo es si la inversión realmente pues ha solucionado el problema no voy a ser que la inversión ha sido en el fan del campo entonces no estamos haciendo evaluación esposo casi ninguna entidad pública está haciendo evaluación esposo entonces es muy importante que se tome en cuenta que el el agregorio es esa evaluación para ver qué proyectos en las próximas temporadas de presupuestos participativos y gestión como tal bueno acá ya está las frases en detalle es más técnico pero vamos pasando un rápido por favor tema de evaluación igual la unidad formuladora la ejecución de igual manera eso lo tienen en su si por favor el funcionamiento de igual manera mi ejecutora seguimos acá quisiera detenerme este es un poco el resultado del desarrollo concertado y hemos acá ya estamos determinando una brecha del señor alcalde señores agentes participantes producto del resultado de pdc actualizado en primer lugar hemos determinado nueve variables estratégicas en educación hemos trabajado tres variables matemática lectura tres indicadores de matemática lectura y el porcentaje de matrícula y nuestras brechas serían en educación de 47 es decir de cada 100 alumnos 47 no leen o están en proceso de mejora de su completación vectora 75 cuatro programas en matemática y 47 es en lectura más la brecha es más en matemática que en lectura y nuestra brecha en matrícula hablando de los tres niveles de medicina primaria y secundaria es 18.6 todavía hay niños que todavía no están llegando a la escuela hay 18% de esa cura en los servicios nuestra brecha es en agua 6.4 que todavía no lo tienen es agua 7.7 y energía casi no cubierto 1.9 en salud en nutrición nuestra brecha es 6.6 y la cobertura en CIS hay todavía una brecha en 40 tenemos cobertura un 60% seguridad ciudadana en 31% en patrimonio y 10.2 en vida y salud en la parte social el nivel de pobreza es 10.6 pobreza extrema es 1.5 en la parte económica la mayor brecha podríamos ir en el sector secundario en lo que es industrialización nuestra brecha sería 3.8 frente a la meta en la ciudad nuestra brecha en pistas es 35% en gestión de miedo la población afectada es 1.4 por cada mil habitantes y la brecha en medio ambiente en área verde cuyo estándar es 8 metros cuadrados por habitante que sería 100% nuestra brecha sería 6.4 por ciento del total hay algunas acciones estratégicas que nos ayudan proyectos podríamos en marco grandes por el tema de la planta de tratamientos de agua residual la gestión de proyectos de planta de tratamiento de residuos sólidos proyectos de segregación de residuos sólidos inorgánicos el tema de la forestación en la madera del río y playa costera las áreas verdes en las vías de edificación de vivienda o establecimientos comerciales que serían proyectos marco que habría que analizar en el marco de las brechas para trabajar posibles proyectos de inversión en el objetivo de crecimiento ordenado de la ciudad el tema vial ya hemos hablado la expansión urbana es importante hasta donde vamos a llegar si todavía vamos a conservar un área rural el tema de las veredas las áreas verdes la construcción de viviendas se tituló el plan de desarrollo urbano que es importante en el tema de desarrollo económico el tema del servicio comercial el circuito turístico hablábamos de río la ribera del río la playa la huaca el comercio la gastronomía las formas en este caso de hacer proyectos podrían ser a nivel de asociaciones públicos privados que ya están en marco obras por impuestos la instalación del parque industrial el centro de innovación tecnológica el famoso CITE el parque temático turístico y lo que es el programa de interpretación del programa agrícola ciudadana que son proyectos que nos podrían ayudar a trabajar en este sistema y ¿cuáles son las diferencias entre el sistema del STIC con el vierde de Perú algunas por ejemplo uno dice que se introduce la formación multinacional de inversiones y el CIE de las inversiones comunicar el de Perú el STIC no proponía esto la formulación y evaluación ahora representan una sola fase anteriormente eran dos fases la formulación se realiza a través de una ficha técnica se va a requerir un solo documento para la aprobación del proyecto a diferencia del TIC que se solicitaba estudio de perfecta y habilidad las inversiones de optimización ampliación marginal de reposición y de rehabilitación no constituyen por incontinuación pero se hizo parte del componente de inversión el MEF solo participa en la fase inicial correspondiente a la aprobación del proyecto anteriormente participaba en toda la fase si por favor anteriormente el MEF intervenía en todas las fases la unidad formuladora elabora la ficha técnica la unidad formuladora la municipalidad de la ley es unidad formadora existirá una aplicación progresiva en el sector y si entiende que se señale en el reglamento esta disposición general expectativa y el MEF manifiesta que los proyectos presentados en el NID pasarán a una nueva metodología para lograr la simplicidad porque el gran problema que vamos a tener es que vamos a hacer con los proyectos viables que ya tenemos tenemos toda una cartera no sé si el distrito tiene problemas como eso pasa a esta siguiente fase debe haber un proceso en concreto así rapidito el SNIP invierte Perú dice el SNIP programación antes programación en el marco de la formación presupuestaria ahora programación multinacional de inversiones en función de veces y de la inscripción el SNIP excesiva intervención del MEF ahora solo participa en el proceso de programación y seguimiento y cierre de brechas el SNIP verifica viabilidad de caída sobre el MEF la viabilidad dependerá ahora de las unidades formuladoras la metodología y procesos de morrosos en el SNIP la formulación de proyectos para hacer baja complejidad a través de la ficha de la técnica se impulsada en proyectos menores y el SNIP el gasto de capital de reposición rehabilitación y optimización eran considerados en el NIP ahora las inversiones de optimización reposición y rehabilitación no serán consideradas en la ficha seguimos bueno es más más de lo mismo si por favor finalmente quisiera mostrarle este cuadrito si por favor dale este se resume de repente el culpable porque muchos de los proyectos de inversión no llegaban a la hora nos hemos pasado varios miren este es el sistema de trabajo del proyecto en el sistema de SNIP anteriormente la idea de proyectos miren 1.5 meses en total haciendo visita de campo elaboración de los TDR la aprobación nos llevaba más o menos 1.5 meses para la pre-inversión es decir el perfil nos estaba llevando entre 4 más 5 en total 9 meses desde su convocatoria al perfil elaboración aprobación en la facultad de igual manera estamos hablando ya de 10.5 meses y la fase de inversión 6 meses sin ejecución imagínense nos hemos pasado más adelante entonces esto ha sido el motivo por qué el SNIP ha sido derogado y por eso que hoy se bueno se ha probado el que invierte Perú ojalá ojalá que este sistema pueda mejorar la gestión de los proyectos pero va a depender mucho de las entidades internacionales regional y local para ver los impactos y hay que hacer muchos ajustes en el sistema muchas gracias aplausos 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 estos cinco minutos yo esperaba comentar el aplauso de desarrollo local y una buena que nos trae las inscripciones y creo que es en misión es decisiones sin temor a la crisis de un gran temor a la crisis y debemos trabajar identidad es un elemento importantísimo es que el pueblo o la comunidad construya su identidad a partir de su historia y sus propias reivindicaciones por la producción del desarrollo de la ciudad y el estado no puedo señalar pero lo que nosotros queremos compartir en estos cinco minutos es un resumen de lo que hemos trabajado en el plan de desarrollo concertado porque sabemos que el plan de desarrollo concertado es la base para el presupuesto participativo además vemos que todo está en un proceso de construcción bien entonces por favor vamos a ir avanzando rapidísimo en primer lugar como planteo el concepto del plan de desarrollo concertado que tiene los elementos de sucierto central que es la participación y los resultados siguiente por favor el otro es el planeamiento estratégico que es un proceso de investigación constante y este es el esquema central del plan de desarrollo concertado no sé si podemos continuar o esperamos en primer lugar permítanme presentar y traer el saludo de la Junta de Citar del Sector Alejandro Urbano Arce correspondiente a la cuadra 5 y 6 de por la sociedad de la noche de la cuadra 2 y 3 para mí es un honor también participar en esto y primero también sancarle a doctor Ender Vega por mis interesantes reflexiones filosóficas sobre lo que acontece en cuanto a lo que significa la estructura de la parte sistémica de lo que significa la ciudad señor alcalde mi saludo y toda la la mesa viva mira él ha dicho la gran verdad la gran verdad efectivamente no solo hay que verlo desde el punto de vista funcional sino sistémico es decir efectivamente ¿por qué también me permito hacer uso de la palabra? porque ha tocado efectivamente la gran ausencia de la universidad mi casa superior de estudios actualmente me desempeño como decano de la facultad de ingeniería pesquera y justamente por lo que vivo en el sector de Guadalbaix efectivamente me he sentido aburrido y me he sentido comprometido efectivamente con cierta vergüenza con toda la actividad ¿por qué? porque la universidad la academia de la alta educación superior debe estar presente ¿por qué? porque justamente ahí en donde existen profesionales de la universidad casos como el doctor Inel acá en Guadalbaix para nosotros es un grupo un prestigio de leno como de repente la ciudad de Guadalbaix y efectivamente hay muchos profesionales pero sin embargo no estamos asumiendo nuestro rol nuestro rol de repente como es el compromiso social por eso me he sentido aburrido y él manifestó efectivamente con una propuesta que de repente una creación y una asociación de profesionales lo cual va a servir como un soporte como un apoyo para educar para dar una pedagogía de la educación de repente en seguridad ciudadana y yo creo que a través de su persona con respecto a que se merece el doctor Ender Novenga yo creo que yo sería uno de los que colaboraría para formar esa asociación de profesionales lo cual usted como conoce desde el punto de vista porque usted lo ha votado en el punto de vista sociológico lo cual me percibo que es así porque también a usted no lo ha visto en el periodismo del 21 de la edad y de la edad haciendo una serie de repente de mis exaltaciones muy interesantes sobre este tema entonces en conclusión por ahí debemos empezar es lo que le quería comprometer doctor Ender muy agradecido vamos a continuar en todo esto para luego comentar las preguntas de acuerdo ya tenemos algunos que quieren hacer explicación el eje del PDC está en este cuadro está la fase prospectiva estratégica e institucional nosotros hemos trabajado tanto la fase prospectiva como estratégica y es lo que vamos a compartir en esos 5 minutos restantes por favor estemos adelante entonces identificamos la fase de análisis prospectiva y comenzamos con lo que es la caracterización del territorio los sistemas como dice Ender no se trata de sistemas son funciones muchas veces de parte una pieza y no funciona pero este es el esquema como se trabaja el tema de la caracterización en función de función de interrelacionamiento del componente de elementos de cada una de las partes entonces tenemos 6 sistemas de poblacional tradicional ambiental productivo equipamental y patrimonial en base está toda la relación en lo que hemos trabajado a partir de este siguiente por favor de esta caracterización nosotros armamos nuestro modelo conceptual con 6 tejes también hemos hablado también de que nosotros lo estamos viendo desde una propuesta nacional que está en el plan estratégico nacional de desarrollo esto se continúa con el regional con el provincial y el distrital entonces nos hemos guiado por esos 6 ejes importantes el desarrollo de desarrollo humano de derechos humanos inclusión social economía diversificada oportunidades de desarrollo territorial gobernabilidad ambiente y diversidad siguiente por favor entonces ese modelo conceptual tiene aparte de los componentes sus subcomunentes y es importante que ustedes después ven y relean sus obrares que constituyen cada uno de los componentes de estos 6 componentes porque aquí vamos a realizar más con nuestra calidad y está por ejemplo a nivel de oportunidad y acceso a servicios está educación salud servicios básicos viviendas saneamiento físico y otros elementos a partir de ello de este módulo nosotros vemos cuál es la realidad que tenemos luego como hemos dicho que este es un proceso tenemos que ver cuáles son las predicciones o las tendencias aquellos elementos fuera del territorio de Guaymai que pueden impactar en las características de nuestro instinto y hemos identificado las ciencias el cambio climático ahora más importante el desarrollo de nuevas tecnologías la profundización de la gubernamental democrática el proceso de organización el desarrollo de mercados comerciales nuevos la escasez de recursos naturales y hasta ahí es para nosotros después hay otra como la creación económica financiera el turismo personalizado gestión de conocimiento que es importantísimo el crecimiento de la demografía y el cambio de los factores de consumo esas son las tendencias de las cuales nosotros las cinco primeras son las básicas las seis primeras son las nuestras y la séptima que es la gestión del conocimiento que es fundamental siguiente por favor igual que lo que César ya lo mencionó a nivel de las variables los indicadores de cada una de las variables que hemos escogido y cuáles son los niveles que tenemos de desarrollo hasta el momento comparando como ven en este cuadro nuestro distrito la provincia la región y el Perú de manera que tengamos una visión más amplia de lo que es nuestro contexto como distrito y así vamos no solamente en una tendencia sino también como hemos dicho es un análisis prospectivo estamos viendo el futuro desde el presente nos generamos un futuro al 2030 y hay varios escenarios uno es este escenario de Walmart con producción sana segura educada con servicios básicos de calidad y especificamos una serie de componentes para ese escenario exploratorio nada más siguiente por favor que así tenemos como 4 o 5 escenarios a nivel económico por ejemplo estamos viendo el turismo urbano y rural la agricultura urbana no natural sino la agricultura urbana el tema de diversificación productiva servicio de calidad comercio competitivo siguiente por favor otro escenario exploratorio a nivel ambiental defensa ribereña y el elemento fundamental es la descontaminación ambiental porque es algo que nos está limitando para no solo nuestro desarrollo como dice Ember sino el bienestar de la comunidad y de todo el entorno es el tema es el tema de la contaminación siguiente por favor y luego terminando lo que es el análisis entramos ya a lo que son la fase estratégica que vamos a hacer nosotros y planteamos siguiente escenario apuesta lo que nosotros estamos apostando al 2030 ¿qué desafío vamos a enfrentar para llegar a los mil 30 de las condiciones que nosotros consideramos adecuados para el mal entonces estamos viendo los nueve elementos que planteó César y fijamos por ejemplo los ocho metros cuadrados de área verde por habitante que es fundamental el tema de la salud que ya no hay la desnutrición crónica y la anemia infantil que haya bajado que hay un distrito seguro que hay un distrito ordenado que se gestione los riesgos y el ingreso y empleo decente o la calidad educativa adecuada sobre el promedio nacional no tengamos poderse extrema y tengamos acceso a los servicios básicos ese es el mundo que nosotros estamos soñando al 2030 y que debemos construir a partir de este paso como es el presupuesto participativo siguiente por favor y luego este es importante y quiero darles un minuto lo que estamos fijando aquí es el sueño de la comunidad de Guamay aquello con lo que ustedes se identifica el conjunto de ustedes como dice Ember los facilitadores son los traductores de todo lo que ustedes han mencionado incluso también callado porque se acuerda que le pregunté que es lo que caracteriza a Guamay y quien me respondió que es la característica de Guamay después de un minuto una opinión o sea los silencios también son importantes nosotros en parte de eso hemos articulado esta visión que se sintetiza en dos en tres palabras o en cuatro Guamay distrito seguro y saludable ese es el distrito que nosotros soñamos el distrito que lo hace diferente a otros distritos que sea seguro y saludable y a partir de ahí hemos desarrollado algunas especificaciones de la visión que tenemos que sea limpio ordenado con bajo riesgo social con familias educadas una estructura económica competitiva que se generen altos ingresos que haya una gestión abierta de las entidades públicas y que nos tenga resultados que se ofrecen servicios de calidad al ciudadano en un medio ambiente saludable ese es el sueño de Guamay en el 2030 y es lo que guía todos los proyectos que nosotros estemos presentando bien siguiente por favor y así hemos ido avanzando los objetivos estratégicos para lograr ese sueño y nos hemos fijado esto es nuevo que tiene que ver desde la sostenibilidad ambiental el desarrollo social de la población mejorar la calidad educativa así como la salud el acceso a los servicios básicos un desarrollo económico más sostenible en el distrito que tengamos seguridad ciudadana un conocimiento ordenado que no nos pase lo que está pasando llenándose de puro por todo el lado totalmente desordenado totalmente sucio también en Guamay gracias a la misma estructura que tenemos podemos evitar esa situación mejor dicho podemos desarrollar nuestro distrito de una manera ordenada lo vamos a ver al final y luego reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres que es un tema estoy en los 5 minutos siguen solo estamos poniendo las acciones a partir de ese objetivo qué acciones deben lograr los objetivos están en las fichas César ha presentado 3, 4 yo estoy presentando acá la de desarrollo social la de lo que es el tema de la calidad educativa el tema de la salud el tema del acceso a la producción a servicios básicos el tema también de la seguridad ciudadana distrital y finalmente el de la vulnerabilidad del riesgo de desastres en el distrito bien esas son las habilidades estratégicas y a partir de ello nosotros estamos planteando esta poquita una propuesta era para reiterar de que cuando nosotros hacemos el trabajo del plan de desarrollo o todas nuestras proyecciones lo hacemos con una mentalidad estamos en un proceso dentro del territorio de Hualmay no estamos hablando del límite del distrito de Hualmay sino del territorio que implica relaciones entre todos los actores lo que dijo Ember tenemos que construir esa relación fluida entre todos los actores que participan en el distrito y además de eso tenemos que ver nuestras proyecciones a futuro no solo de ahora nada más y finalmente no somos una isla Hualmay no es una isla un globo en el aire está con otros distritos con la provincia y la región ¿cierto? y tenemos características importantes tenemos agua tenemos un mar tenemos un sistema de comunicaciones tenemos un área aquí lo vemos bien clarita entre lo agrícola y lo humano tenemos vías de comunicación y tenemos una identidad una cultura entonces esos son los elementos que constituyen nuestra historia y están graficados porque habían preguntado ¿dónde lo vamos a poner? alguien por ahí un dirigente preguntó por ahí estamos ubicándonos más o menos dónde vamos a colocar estas actividades no siguiente por favor y estos son algunos de los proyectos que queríamos colocarlos para que ustedes lo leen pero aparte como dice César hay otros más que tienen que ver con la programación con lo que han quedado y lo que nosotros aprobamos es todo un ejercicio de construcción por eso es importante lo que dice Eber tenemos que construir una escuela de participación ciudadana para que podamos congregar y conciertar de por sí es como se da no más tiene los niveles de desarrollo de muchos los países ya más desarrollados Hong Kong entonces lo que yo quiero poner que es en mi futuro yo digo que los sueños si son posibles como dice Eber hay que luchar la crisis es para motivarnos hay que avanzar y hay que considerar y eso por eso he puesto estos elementos en primer lugar tenemos que tener una visión de futuro y una organización total si nosotros no movilizamos nuestras organizaciones locales estamos perdidos en función de lo que está sucediendo en el mundo estamos perdidos también entonces es importante construir un futuro y organizarnos y cuando hagamos los proyectos tiene que haberse el tema de la ejecución la operación pero los proyectos que planteemos también tenemos con ser el elemento mantenimiento si no le damos sostenibilidad al proyecto está de más puede ser botar de la plata ¿cierto? y es otro elemento importante darle sostenibilidad a los resultados porque el resultado puede ser un cambio hemos dicho que es un cambio pero no de líderes no necesitamos un solo tipo de líder hay diferentes formas de liderazgo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer proteger en nuestro distrito y por eso hemos hablado de trabajar con innovación con inteligencia y con flexibilidad y esa es la razón de la última ficha para a partir de ello trabajar nuestros presupuestos participativos muchas gracias señor al alcalde por su atención bien de todos muchas gracias ingeniero Pablo Flores lo tratado lo último visualizamos cuando se actualizaba el plan de desarrollo concertado lo que ha hecho es un resumen de lo que visionamos de aquí al año 2030 y porque no recordaba que los talleres anteriores hacíamos un interrogante y recordaba que decíamos el año 2007-2008 o hecho que el preciso de la formación del plan de desarrollo concertado y era muy imposible cuando se hablaba de estos sueños el año 2015-2016-2017 de lo que era Guadalmai el año 2006-2007-8 y de lo que es Guadalmai el año 2016 increíble éramos increíbles y si ni van a imaginar lo que hoy podemos ver en Guadalmai pero por qué no soñar pero despierto de aquí el año 2021 y el año 2030 cosa que no lo ha visualizado porque justamente estratégicamente lo que estamos soñando para el año 2030 es posible estamos hablando prácticamente de 10 años más 11 o 12 años más y seguramente lo que se ve y se observa diríamos es un imposible no puede ser si pues la zona recreacional en toda la Buenca Río Guaura jurisdicción de Guadalmai y y algunos aspectos que ha mencionado aquí este Pablo y también Benito César estaban justamente muy detallados encantadores pero yo tengo la pena de seguridad muchos de nosotros no tenemos el año 2030 pero la nueva generación seguramente dirá si pues en el año 2017 trabajaron esto ¿no? y cómo se proyectaron igual un ejemplo clarísimo Hong Kong ¿no? cómo era y cómo es cosa increíble el desarrollo está ahí pero sí pues hay muchas estrategias que aplicar pero tiene que ver mucho también esto por la parte educativa y la parte cultural y por ahí tenemos que comenzar y sin dejar de lado la parte de salud no es cierto hemos dejado entonces estamos concluyendo respecto a una ronda de preguntas de interrogantes para de esa manera hacer un rol y luego las respuestas y de antemano invocándoles también que el día martes tenemos el taller de priorización de problemas muy distinto a lo que anteriormente se trabajaba y seguramente la gran mayoría que están acá eso es lo que quieren ver en esa parte si estamos hablando ya sobre la situación un diagnóstico sobre la situación de brechas vamos a trabajar las fichas técnicas ya las fichas técnicas no se deben llegar para que se lo lleven a sus casas sino ese trabajo lo van a tener que realizar el mismo día acá y hablamos de fichas están ustedes escuchando que ya no vamos ya no se trabaja pues prácticamente con el SNIP ya le dieron le sepultaron estamos hablando ahora de invierte Perú y con estas fichas multianuales se trabaja ya el expediente técnico entonces para muchos de los ciudadanos decimos aquí por qué se demoran hacer su expediente el expediente mira ya está un año y fíjense los casos ¿no? y voy a hablar de eso los costos ¿cuánto puede ser ahorrado el fin? casi igual que el expediente técnico pero esto seguramente nos va a aliviar todavía pero se falta ¿no? y al momento alguien espera el tercer año para su ejecución y el próximo que vendrá y cuando se habla de lo que hablamos hoy de estas fichas de estos expedientes técnicos de estos proyectos multianuales estamos hablando de tres años muy consecutivos lo que ya estamos haciendo en Juanmae nos hemos adelantado que para esto queridos facilitadores lo estamos ejecutando por etapas de acuerdo a nuestro presupuesto tanto de continuidad creo que nos necesitamos a eso bueno preguntas preguntas comenzamos entonces con las preguntas vamos a avanzar muy bien señor alcalde muy buenas tardes el saludo afectuoso a su persona como nuestra primera autoridad también a los señores permítame señor alcalde expresar las felicitaciones y saludos aquí al doctor Edmer Vega por dejar en alto muy en alto el nombre el buen nombre de nuestro distrito de Juanmae le habla un hijo gualmaíno y le estoy bastante agradecido doctor en los lugares donde usted vaya siempre deja bien en alto nuestro nombre como distrito quiero tocar un punto muy esencial decía el doctor acerca del desarrollo y por qué no agradecerle señor alcalde yo recuerdo mucho cuando este presupuesto participativo comenzaba por los años dos mil y tantos usted está haciendo referencia Juanmae era tierra nuestras calles nuestros pasajes solamente podíamos caminar con los zapatos en Corvado hoy hoy lo dijo usted Juanmae es diferente y por qué no al dos mil treinta podemos tener de repente un hermoso palacio municipal ya que usted posiblemente no nos va a dejar un palacio municipal pero si quisiéramos decirle gracias porque ha mejorado la calidad de vida de muchos gualmeinos pero quisiéramos pedirle también señor alcalde que mejore la vida que mejore la calidad humana a partir de los niños viene diciendo doctor hermen hablamos a nombre de los niños y por qué no hacemos el semillero infantil municipal que es tan importante para las nuevas generaciones y yo creo que desde ahí se estaría trabajando a una nueva generación en el distrito de Juanmae creando el semillero infantil municipal y es un proyecto de vida para la nueva generación el cual lo recordará usted por la eternidad porque mientras dure esta vida siempre estaremos recordando quién mejoró nuestra calle y posiblemente si se hace realidad el proyecto que le menciono estarán recordando muchas personas profesionales posteriormente quién le mejoró la calidad de vida muchísimas gracias señor Alejandro también yo no soy de Juanmae pero ya me siento de Juanmae porque vivo muchos años aquí felicitar y sentirnos muy orgullosos muy contentos de tener a un joven hace varios años cuando él nos hizo la capacitación para las hoy es una eminencia de Juanmae todos hemos sentido muy felices como él ha manifestado primero el desarrollo humano él como salió es algo que a mí ya que yo no voy a llegar al 30 porque ya los ingenieros han dicho que todo va a ser robó entonces él nos ha dado una muestra a mí por lo menos me ha hecho sentir bastante porque él ha sido un niño que ha vivido en cuatro esteras ha caminado tierras ha pasado una pobreza extrema y hoy gracias a él a su esfuerzo voluntad a decir yo estoy ahora en este piso pero mañana voy a tener una casa guapita voy a vivir mejor voy a comer mejor pan mejor alimento y es un ejemplo vivo un ejemplo guadumayuno para decir a los niños que tenemos ahora cómo fui cómo crecí y qué soy ahora ese es un ejemplo en la municipal hay una comisión muy sectorial educativa entonces si no podemos convocar a los niños que a él o intermedio de esa comisión con la presidencia suya debería de ir justo que ahora necesitan esos pequeños él ha manifestado dónde están jóvenes dónde están niños nunca y acá estamos pasando ya de los 40 ya no tenemos jóvenes nunca han participado jóvenes entonces aquí estamos como dijo el ingeniero estamos perdidos porque la visión es muy linda en las letras es preciosa los conocimientos es bastante pero qué hacemos cuando uno mismo no cambia cuando la persona misma no cambia entonces tenemos el concepto de la idea el ejemplo vivo de él tenemos que empezar como dijo el señor anteriormente con ellos con ellos tenemos que empezar para que Guamay pues por lo menos llegue a Altraíta que va a ser muy lindo eso les vería yo les felicito todo me siento muy feliz es algo que me emociona mucho es como si fuera mi hijo muchas gracias por ese ejemplo tan lindo gracias 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 Y eso siempre fue un buen estudiante, un buen joven, un buen instrumento. Y lo seguirá haciendo porque tiene muchas aspiraciones. Y felicitaciones, joven, y a usted y a su familia que tanto contiene. Señor Alme, es una de las razones de la cual eso, como él conoce tanto, y en la sociedad de América que está tan difícil, es cierto. Entonces nosotros debemos tener una formación, como le decía. Y si se trata de seguridad ciudadana, es muy importante también que acá se tenga que equipar. Yo considero que usted nos va a dar esa satisfacción para poder controlar nuestra mejor vida y tener calidad de vida y ciudadanía y hacia los demás. Ya que nos debemos que todos somos seguridad ciudadana, yo le pido, señor Alcalde, unos 200 videos que tengamos que colocar aquí en nuestra zona, porque Guadalmán lo necesita. Mi pedido para este presupuesto participativo para el 2018 debe darse con 200 cámaras, señor Alcalde, para poder equipar y ver que tengamos el control de tanta delincuencia y cada sitio se sienta seguro y cada poblador pueda contar con la seriedad del caso y conocernos. Cada vez los vecinos demostran que estamos viviendo en familia y los elementos que son ajenos tienen que ser completamente combatidos. Y todos tenemos que participar, todos tenemos que tener el control de nuestra ciudad. Y por lo tanto, con el apoyo de usted, con colocarnos 200 cámaras es para poder avanzar y ver que nuestro pueblo tiene que avanzar con mayor seguridad. Lo que yo le pido para poder vivir mejor, tener mayor seguridad, porque sí cuesta. La seguridad es un costo. De estar seguro y siempre ha sido. Porque desde que tenemos un cerrazón, siempre hemos colocado una chapita, siempre hemos colocado llave, siempre hemos tenido rejas. Ahora vivimos en rejados sin estar en la cárcel. Tenemos que tener por todo lado las rejas y la seguridad que se necesitan. Y entonces, por favor, señor Alcalde, una vez más les pido que ustedes tengan que equipar a nuestro guardia y como mínimo con 200 cámaras para poder vivir mejor. Gracias. Y vamos a dar dos últimas preguntas, por favor. Usted, caballero, y tres años. Muy buenas tardes, señor Alcalde. La verdad, para mí ha sido esta audiencia muy satisfactoria y muy gustosa, porque la verdad me siento orgulloso de un gualmayuno que la verdad saca la cara por este distrito. Y mi preocupación, y yo también, es por la educación. Yo represento a la asociación de los olivos. Siempre participo en mi equipo de eventos. Siempre busco el desarrollo y el progreso de ese barrio. ¿Y por qué no, por el maestro? Porque los olivos, la mayoría, tenemos profesionales. Médicos, abogados, ingenieros. Bueno, quizás no han venido de repente, ¿no?, por trabajo a la municipalidad de Guadalmán, están trabajando en otros sitios. Pero nosotros seguimos trabajando el progreso de nuestro barrio. Bueno, usted nos apoyó con la renovación de agua de agua. En este momento nosotros percibimos, ¿no?, un nuevo cambio de calidad de vida, lo que es asfaltado, de los olivos. Tiene 27 años. Nosotros en esos 27 años hemos luchado permanentemente, como dijo el sociólogo. Nosotros llegamos a ese barrio en casitas de esteras. Pero no nos preocupamos tanto por otras cosas, preocuparnos por la educación. Por eso tenemos ingenieros, abogados, enfermeros, profesores, inclusive también estudiantes de la iglesia. Yo le felicito al sociólogo, la verdad, ha sido su opinión muy práctico y muy operativo. Ese tipo de profesores necesitamos. Yo, a Guacho leo con la Universidad de Guacho, la Universidad de Sancheca León. Cuando escucho a alguien que habla de mi clase de estudios, de suelo pedido, en el tiempo acá, porque yo soy de esa universidad. También ataca en las modalidades de mis actos que están conduciendo mal. Se está llevando por la corrupción, o le está llevando por la mediocridad. A eso ataca, no a la universidad. Así digo yo, porque yo estudié educación, trabajé dos años en el ministerio, y quizás también manejé de la carrera, porque yo he ido a otras cosas. Pero yo siempre inculco a todas las voluntades de barrio en estudiar, estudiar. Porque la educación es el cambio, es el progreso de un pueblo. Un pueblo educado implica desarrollo, señores. Como Guamalupe, no todos nos diríamos a eso. El educado que hacemos, yo sé que desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, así es el Olímpico de Guamalupe, va a cambiar. Si mi estudio nunca va a cambiar 700, 900 años, entonces hay que dedicarnos a impulsar educación. Por último, señor. Señora Cate, yo quisiera, usted no, que se diga también a poder educación, que haya los círculos de estudio de la comisión de Guamalupe. ¿Para qué? Para que estos señores, pues, aprendan a ser líderes de pequeños. Y ser líderes... Usted sabe que quién es el líder, el líder es que dice la verdad. El líder es a quien actúa como ejemplo. El líder nunca miente. El líder no tiene enemigos. El líder tiene seguidores. La verdad yo quisiera, ¿no? Decir cuál es la diferencia de un jefe en un líder. Y sea, no tengo mucho tiempo. La verdad que he trabajado en entidades, en estas capacitaciones, y he aprendido de ir aquí. Le felicito, señor alcalde. Le felicito al señor asociado... Bueno, no, 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 no. Nos ha agradado muy bien para mí. Muchas gracias, señor Alcalde. Gracias, por favor. Antes de todo, les saludo al señor Alcalde, a los requiridores y a los asistentes a este taller. Vengo de un programa muy sensible. El comité de gestión, mano de Dios, del programa nacional CUNAMAS. Acá en el distrito de Guamay venimos trabajando y gracias de antemano a los requiridores a Alcalde por esa iniciativa. Parece que ya se vienen también estos cambios que necesitamos. Yo no vengo a solicitar de veredas, pistas. En mi zona ya he trabajado demasiado. Tengo lo suficiente porque también soy consciente que los otros sectores necesitan. Esta vez vengo trabajando más. Los niños, esos pequeñitos niños desde seis meses, que desde ahí se inicia la educación. Hablamos de educación, hablamos de desarrollo, hablamos de salud. Pero ¿de dónde nace la educación? Desde los niños. ¿Qué hemos tratado durante tantos años? Por los niños. ¿De dónde se inicia la educación? Desde los niños, pues. Nosotros venimos manejando la educación, la estimulación temprana desde pequeños niñitos. Hasta los tres años. Que directamente van allá aprendiendo, sabiendo a iniciar. Hoy vengo solamente para incidir, y ojalá que se tome en cuenta, lo que se debe dar a un buen educador, a una buena educadora. Nosotros tenemos, o el programa viene manejando, cuidadoras con ocho horas de trabajo. Que dan todo para cuidar a esos niños, para educarlos. Antes solamente era cuidado, hoy es la educación. ¿Cuánto de propinas le están dando a esas cuidadoras? 300 soles mensuales. ¿Es suficiente? ¿Es mucho? Dejo a reflexión de cada uno de ustedes, sobre todo las autoridades, el equipo técnico, para que considere este problema tan álgido, por lo que viene pasando. No solamente acá en el distrito de Uruguay, de Uruguay, sino también a nivel nacional. Nada más, señor Alcalde, solamente tomar en cuenta esto es lo que hemos necesitado. Gracias. Bien, muchas gracias. Y ahora el señor Alcalde va a todos los que nos quedan. Gracias. Señor Alcalde, mi señor Alcalde, voy a tener el agrado de, por lo menos, participar en esta reunión por la sencilla razón de que, verdaderamente, mi sector es pasar en los delfines en el maíz. El problema que tengo ahorita, aquí, acaba de hablar el señor, Juan Mario hoy en día es seguro y saludable. Magnífico. Yo no acepto. Pero a donde yo vivo y a donde vivimos nosotros, en ese sector, no es saludable. Nosotros vivimos una vida caótica. Hoy en día no tenemos un asfaltado ni una vereda. Estamos en plena tierra. Desmonte por acá, desmonte por allá. Hay, cuando usted ha habido una casa abandonada, con puerta abierta, donde se metieron los robaditos de día, en pleno día. Un montón de jóvenes. Y si a uno le llama la atención, ¿saben cuál era su respuesta? Te voy a matar. Eso ha sido. Justamente, yo vine, creo que el cierre nos sentía la municipalidad. Usted me dio que participara en esto. Pero, ahora he venido, señor Alcalde, justamente a esto, a decirle a este mensaje, a usted, señor Alcalde, con bastante respeto. Es verdad que Alcalde, señor Alcalde, vamos a comenzar. Alcalde, pero en ciertos sectores, a donde la gente, por lo menos, vive incómodamente, pero a donde estamos nosotros, ¿no? ¿Qué hace el inspector de gente que no va y que trae ese informe de cómo vivimos nosotros? Gente que, realmente, ni siquiera se limpieza la puerta de su casa. Disculpando el problema del señor Alcalde, hasta se ocupa en la puerta de su casa abriendo agua, desagua. No sé cuál será su problema. Tenemos un local abandonado ahí. En la noche, entra el motorradicto a dormir allí. Yo no sé si la puerta no está, la llave lo tiene del portón. Se meten adentro y ahí amanecen. Y la mañana salen, ¿cómo se meten? Y eso es dormido en su casa. Ese problema tenemos, señor Alcalde. Yo quisiera que ustedes, por lo menos, tomen un espectáculo en el asunto de que se pongan los desmontes que han botado y de ahí en la prostitución, y justamente en hielo de basura, no hay una limpieza trúmpica, los arenados huyen, no pasan donde están prácticamente los malvados, caminan nada más que por cincuentenario y carretera para aquí, nada más. Pero nunca inspeccionan este lugar. Señor Alcalde, muchas gracias. Ojalá que esto sea un éxito para nosotros. Señor Alcalde, muchas gracias. Señor Alcalde, muchas gracias. 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 Señor Alcalde, muchas gracias. 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 A ver, lo que es preciso, sé que están cansados, puede ser lo más explícito. Gracias. Hoy nuestro amigo Ember se ha venido bastante reconfortado, con mucha vibra y que su pueblo por internet, sus representantes de la sociedad civil, ha sido ha hecho sentir. y sobre todo los trabajos de sus tesis sus sustentaciones de maestría de doctorado, no sé cuántos es única la que tiene y de maestría también la gran mayoría lo ha hecho con los estudios de Wormay ¿es así, amigo? el título de sociólogo y la maestría con los trabajos de Wormay yo asistí a una de sus instituciones y siempre me voy a sentir agagado el título de mujer doctorado la tercera de la invitación efectivamente el amigo Suárez creo que todos estamos puntualizando en esto de la generación de nuevos líderes pero de una formación temprana educativa y las hay pues no solamente nuestros niños estudiantes hasta en la delincuencia también se generan líderes y no tienen que ir a la escuela y esto también es un análisis parte de nuestra sociedad en la que vivimos es parte de nuestra sociedad es una complejidad total sin embargo esto nos quita de este proyecto no de este proyecto del semillero infantil o de la escuela de líderes que podrían ver cómo nos proyectamos ahí tenemos que ser innovadores y recuerdo muy bien cuando iniciamos la gestión y comenzamos un poco con los proyectos educativos seguramente debe tener que cobrar y tomamos parte de ello en la parte educativa cuando nos hablaban por ejemplo sobre el liderazgo y oratoria se trabajó mucho tiempo este tiempo eran solamente actividades como recuerdo lo que se luego ya se formaron proyectos de inversión por ejemplo en mis manos tengo aquí de la UGEL el programa sobre orientación psicológica porque hoy ya no hemos dado otro nivel no solamente como gobierno local sino como que los entes rectores de la prestación de soporte y de apoyo que damos al campo educativo tiene que ser monitoreado por el sector que es el sector de educación que la UGEL para eso tienen los especialistas correspondientes eso lo hemos visto con los institutos de la UGEL estamos dando otro rumbo y lo que sí analizamos un poco es el problema de las academias porque las academias tienen sus estos programas tienen sus épocas sus tiempos que dio respuestas muy favorables lo sigue dando pero no en la amargadura que hicíamos entonces ahí también tenemos que invadir y tenemos que renovar y ahí creo que tenemos que encajar con qué con esto del fortalecimiento con esto de la anigración y otras para nuestros niños de grados superiores primaria y secundaria ¿por qué no? y esto va a caer muy bien ¿cuántos niños de repente del colegio pues salen y se olvidan y bueno el nivel lo he hecho en los datos estadísticos aquí matemática tratamiento matemático y comunicación ahí están los otros practicos no nos engañan ¿y por qué no? ¿por qué no? creo que es una una etapa en la cual podemos realizar porque tenemos esos proyectos esos proyectos con presupuestos para distribución en el presente y el próximo año es por esa razón que muy bien al amigo Suárez vecino de nuestro sector también y efectivamente usted ha dicho la verdad sería ilógico y siempre para mí ha sido ilógico y creo que han entendido el equipo que me acompaña y las autoridades en estos últimos años nosotros no podíamos haber ejecutado una estructura lindísima de un local municipal cuando todavía nuestras calles eran polvorientes cosas que han suscitado en los presupuestos escuchaba a los palestros distintos que han llegado acá decían distintos que tienen pues hermosos monumentos hermosas infraestructuras pero no tienen agua no tienen pesado no tienen calles memoradas y como todavía lo tenemos en la jurisdicción imagínese un gran palacio comenzando la gestión o intermedio y los problemas de desarrollo humano que hoy estamos complementando efectivamente esto tiene que estar relacionado el desarrollo económico productivo o el desarrollo social que tiene que ir a la mano y creo que en eso tenemos que impulsar mucho más la última parte la parte social es la parte humana que debemos ir complementando actualmente tomaremos muy en cuenta como decía el amigo Suárez el proyecto de vida nuestra amiga Carmen Grisetti bien siempre ella ha tocado el tema del desarrollo humano y cinco es verdad y por qué no comentar acá a nuestras autoridades y a los líderes estén presentes en esta propuesta de iniciativa de convocar a los niños líderes de las distintas instituciones de nuestro distrito y por qué no ir convocando con charlas etcétera de la forma qué propuestas qué proyectos podemos encaminar para que esto pueda estar establecido sí efectivamente es posible por supuesto todo es posible lo hemos haciendo de repente desde otra perspectiva desde el campo de la seguridad ciudadana es decir de las propuestas que tenemos hoy hoy con partidas presupuestarias inclusive codificadas en todas las actividades del año y lo venimos trabajando en los colegios muy intensamente hemos mejorado en los últimos años pero eso va enfocado específicamente en las instituciones educativas como un acto de prevención disuasión y de formación también con distintas propuestas de profesionales de especialidades distintas que esperamos ir mejorando pero ahí podemos encajar con esta propuesta que nos hace salir también nuestra amiga Carmen y se incluye una suponencia de nuestro amigo el bebé nuestra superfecta preguntó no sé si está bueno efectivamente pero lo que tenemos que entender estos problemas son problemas yo diría de política de Estado nosotros podemos tener mucha buena voluntad buena predisposición podemos prevenir buscar la parte disuasiva preventiva pero en nuestras manos no está la solución a este problema y las cámaras si dicen son aportes pero no son las soluciones y eso está probado y quien seguramente me dirá por eso y siempre las cámaras no se soluciona el problema se identificarán pero es una solución al problema se identifica para determinar quién es el delincuente de detalle y bueno se eslo pero es la solución un interrogante que queda por más chalecos que se compren por más cámaras que se compren eso no es la solución son problemas de fondo son problemas de estructura y esto creo que es la otra parte que he dejado esto viene de familia también el núcleo familiar la formación la educación desde cómo impartimos exigimos pedimos mucho pero qué está jugando como familia como núcleo familiar qué estamos soportando sin embargo tenemos niños de 10 11 12 años que prácticamente mandan en la casa disponen de sus horarios y los padres yo les dije el año pasado así como recuerdo creo que el año pasado traje una lectura muy clara y donde pues decía al final de esto los padres nos estamos volviendo alcahuetes es un término que no es homensivo digresivo pero apañalamos todos seguramente el ejemplo que nos pone acá de vida hace como dice de la crisis se aprende pero esa crisis si es que ha venido bien formada desde casa desde hogar desde mamá desde papá algunos mamá es padre y madre y y cómo no se malgraron en el tiempo muchos de los que hemos vivido en esteritas quizás muchos no saben no voy a contar mi historia pero muchos que conocen saben nuestra historia de dónde venimos y cómo venimos por eso decimos nunca hay que olvidar el origen de dónde hemos venido y eso nos ha enseñado a formarnos como tal a tener decencia hacer docencia que nos equivocamos sí pues producto del trabajo sí y que nos equivocamos algún día te levanten la mano porque es muy fácil decía yo ver la paja y no vamos a querer y no vamos a entrar en caso que tenemos dentro de nosotros entonces eso hace también que hagamos reflexión y podemos entender qué cambios podemos dar y dentro de esa crisis que hablaba y ver fíjese cómo muchos logran los éxitos y siguen logrando es posible es posible y eso de dónde viene usted cree él por todo lo que ha pasado ha tenido mucho que ver la familia los padres aunque sé cómo hablar de sus padres total pero de su señora madre mamá papá y suficiente para que pueda caviar tranquilamente un chico con esa falta de apoyo ha tenido que preocuparse en lo que muchos vemos en lo que decía la última pregunta de nuestro amigo de los delfines al cual hemos trabajado como ocho años le hemos puesto agua desagua y la pregunta es ¿y los vecinos qué hacen? esperan también que el alcalde y las autoridades puedan ir solucionar este problema claro los delincuentes van de repente pues les amenazan una serie de cosas pero si estamos organizados todos cuando un poco podamos nos falta ¿qué cosa también? nos falta también un nivel de organización un nivel de respuesta y eso es la que ha hecho mella cuatro o cinco delincuentes pues nos tienen asustados a toda una población a todo un sector nos falta también conciencia no solamente educación cultura sino también un acto de ser también de contrarrestar como voluntad propia de la organización de los sectores nuestro profe es un educador sé que no existe hace muchos años dirigente de los rodigos que siempre participa acá yo les saludo por lo tanto entonces los años han logrado algo ya y les falta el otro que ellos están exigiendo sus pistas que seguramente están contemplados por la empresa por su paquete por etapas que le va a llegar que no se preocupe nuestro amigo Tamara como de otros sectores que seguramente están presentes acá y en el futuro del año están por eso es decir nos hemos adelantado a estas propuestas multianales ya lo venimos ejecutando por etapas ante la carencia de nuestro presupuesto para incluir ejemplo les pongo campo alegre tiene creo que más de dos millones el presupuesto y hasta hoy en día seguimos ejecutando etapa por etapa callecita por callecita hemos ido avanzando y hoy casi la gran parte de Campolero todavía nos falta pendiente la calle que llega a los puertos Santa Rosa está estamos ahorita en San Pedro ¿qué me parece? nos faltan las begonias nos faltan los guapos nos falta el niño nos falta un pasaje cerca de la municipalidad es todo un paquete pero que está encaminado para la ejecución por supuesto que sí lo que sucede es que los presupuestos nos quedan cortos pero le estamos dando continuidad y tengo la pena de seguridad que con estos proyectos multinacionales ahora ¿no? ya le van a dar continuidad quien es quien es y si es antes bienvenido sea porque todavía nuestra gestión termina en el año 2018 bueno por eso vuelvo a repetir aquí si hay mucha viabilidad bueno este círculo de estudios encaja en el nivel de reforzamiento de nivelación y tiene que ver justamente pues por qué no crear esto de verte los líderes aquí como este círculo de estudios etcétera etcétera lo que hablamos pasemos minutos nuestro amigo Macario qué bien hoy está más dedicado y qué bien que apuesten porque su sectorcito de otra forma ya tiene pues veredas salidas verdes agua es agua renovado prácticamente casi tiene y hoy y bien está abocado a los niños a los cuales tengo el gusto de conocer si efectivamente hoy vuelvo a repetir tiene que estar relacionado la parte del desarrollo económico productivo con la parte social y me hablaba de las madres cuidadoras que ganan 300 dólares cada una igual que nos pasó nosotros en el consejo anteriormente habíamos hablado sobre las docentes que trabajan en la sala de estimulación que traen lo que eran tres los pronoís no me recuerdo si se ha acordado que de acuerdo a nuestra disponibilidad hay una propinita más que tiene porque tiene un aporte para ellas pero eso se trabaja donde los presupuestos participativos no en el momento que se requiere porque sabemos que nuestro dinero está totalmente distribuido salvo que tienes que dejar de hacer algo para tomar de repente alguna actividad del presente y eso tiene un proceso también caso contrario se llama relación de fondos sin embargo se van a dar en cuenta también como una visión del presente cuando se trata de los niños para ir cerrando hablábamos ya de nuestro amigo en el caso de los delfines si efectivamente nos costó mucho trabajo ahí realizar el agua y el desagüe si es una zona bastante especial si efectivamente vamos a tomar en cuenta a nuestros sugerentes tanto de lo que es servicios públicos como también de lo que es esta administración tributaria para ir viendo en qué situación están y también en de obras lo que sucede hoy y no lo voy a justificar yo estoy convencido y contentísimo cuando la gente mejora sus infraestructuras yo la verdad me siento contentísimo que mejore su modo de vida con una infraestructura decente y donde puedan vivir pero lo que no estamos de acuerdo que a veces hay gente tan inconsciente que de esos de esos desmontes que tienen lo dejan en otra parte que no es el sur y en cualquier parte de la jurisdicción no le importe lo nato la limpieza para nada y estos casos estamos saliendo nosotros y hemos salido un anualmente comenzando con la sensibilización en el tema de limpieza pública en el distrito sectores por sectores y esto tiene que ver con los canes con la basura y el carro del corrector con el edad que tengo que ir al vecindario pero la de extrema pasa todos los días no hay día que no pasa pasa el carro y luego y ni siquiera lo deja en la puerta de su domicilio lo deja ahí lo deja ahí en casa ajena y si le llama la atención oye se vuelve también malcriado es parte de nuestra educación ese es otro gran problema que también seguramente hemos centrado gradualmente esa es una propuesta que se viene trabajando ya con la comisión de servicios públicos y los funcionarios de esa área y estamos saliendo las noches en los distintos sectores seguramente hay mucho por mejorar y para cerrar no nos hemos olvidado de los guajos que forman parte también de este paquete de lo que es Campo Alegre en el cual yo soy muy vecino en el lugar inclusive hay mucho todavía por ese sector lo que si estamos viendo en el transcurso creo que en los meses siguientes hay un mejoramiento de esa vía estamos esperando que los funcionarios tanto de infraestructura como servicios públicos los ingresos nos mejoren por la transitividad vía y en plan y sobre todo porque ahí tenemos un colegio especial en los cuales si cuando uno lo que siempre nos ha exigido es el padre Juan que también hay funcionarios regidores y otros y el vecindario pero trataremos en la medida de seguir trabajando y los guajos que bien yo saludo y felicito por decir hoy día esto caras nuevas no solamente con los guajos sino los lugares que así han venido llegando y hoy ya no vienen porque ya pues lograron su cometido y eso es un error hoy estamos viendo la propuesta que nos hacía el ingeniero Galván de que si pues los proyectos las propuestas los expedientes están contemplados en la ejecución del proyecto en sí pero el problema de la sostenibilidad del tiempo o en otra palabra el mantenimiento de los años es la que no se cociera y ahí está otro de los problemas que se generan ¿sí? ¿cómo sostenemos en el tiempo? seguramente hay mucho por mencionarles solamente quiero mencionarles al iniciar esta reunión conversaba con un docente del colegio de mi comandamiento y creo que le hizo una petición en la ayer pasado y bueno he tenido el honor de conversar me acababa de comunicar con el director de la ley hay un tema del saneamiento que fácilmente no podemos no podemos tan fácilmente deshacernos del ente responsabilidad para buscar responsables tengo la gestión 10 años y 10 años no hemos podido sanear todavía la propiedad de esta institución ha saneado Julio Cetello hemos saneado el colegio con Urbano José Carlos Mariate y nunca buscamos responsables aquellos que buscan justificaciones de argumentos yo digo es videotipidad es incapacidad de sustituir de sus responsables no busquemos argumentos para deslizar ni buscar aquí acabo de conversar dice que esa propuesta de la propiedad tenía más de 18.000 metros cuadrados hoy tiene 4.000 metros menos la municipal ha apoyado por la administración del plazo y todo lo tiene en expedito es un problema ya de la parte física físicamente tiene 4.000 metros de 18.000 entonces es un tema que está en la hoja y el día martes veremos que tengamos resultados agradecer a los sacados de ustedes por su participación el día martes nos encontramos entonces por el día de que muchos están esperando bendiciones a cada uno y muchas gracias por su participación gracias 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 aplausos gracias gracias